Gracias. Javier Alejandro, presente. Rafael Salvador. Francisco Arturo, presente. Jenny Marte, presente. Rafael Antonio, presente. Miguel José Sara María, presente. Braulio Michael, presente. Alejandro Martín, presente. Ramón Lucrecio, presente. Jonathan Loanders. Isis Tapia, presente. Félix Antonio, presente. Mercedes Camelia. Carolina Pimentel, presente. Francis Ramírez, presente. Rolando Rafael, presente. José Miguel Estrada, presente. César Nicolás, presente. Reinaldo de Jesús, presente. Ricardo Antonio. Lisandro José, presente. José Luis Liriano, presente. Fausto José. Fausto José, presente. Francisco Alberto. Daniel Enrique. Daniel Enrique. Carlos Augusto. José Antonio Santana, presente. Ismael Elías. Grupo Acord, Grupo Antares. Grupo Acord, Grupo Antares. Licenciado Manuel Eduardo García, asumiendo las calidades vertidas más temprano por la licenciada Luisina Collado. Gracias. Jonathan Joel, presente. Jonathan Joel, presente. Rafael Salvador, presente. Jonathan Loanders. Ismael Elías, presente. Carlos Augusto, presente. Carlos Augusto, presente. Daniel Enrique. Jonathan Loanders, presente. Defensa de Jenny Marte. Está toda la defensa. Secretaria. No, magistrado. Falta el ciudadano Daniel Enrique. La defensa técnica de este ciudadano. La defensa de este ciudadano. No tiene defensa aquí. Por favor, ubíquenlo. Volver en la hora que estamos y acabamos esto. Ya no hay más recesos. Vamos hasta el tribunal terminar. Daniel Enrique, presente. Bien, en ese sentido, el tribunal considera, en cuanto a la argumentación continuada, en cuanto a los reparos que establece la defensa técnica alrededor de las pruebas marcadas con el número 46, 49, 64, 65, 84, 86, 87, 88, 91, 131, 181, 190. Acerca de que los fiscales que recabaron que los fiscales que recabaron las mismas estaban recusados, impedidos de realizar cualquier tipo de acto procesal, así las cosas del tribunal en relación a ese pedimento planteado, tiene bien establecer que la condición de la recusación a un determinado miembro del Ministerio Público no da pie a la paralización de la investigación cursada alrededor de un determinado proceso. Partiendo de que se recusa un fiscal determinado o no el conjunto de fiscales que pertenecen al órgano. Por tal razón, los demás miembros del Ministerio Público que pertenecen a dicha fiscalía, o dicho miembro del Ministerio Público, como órgano general, podrán continuar con la investigación o el procedimiento. Por ello, de consecuencia, rechaza la solicitud de exclusión probatoria solicitada en ese sentido. Acerca del reparo que hace la defensa técnica, la exclusión de las siguientes pruebas documentales, la prueba documental marcada con el número 67, indicando que la misma se trata de pretendidas actuaciones presentadas como pruebas obtenidas de forma irregular desde la prueba 2 hasta la 9, desde la prueba 11 hasta la 37, desde la 39 hasta la 43, 45, 46, 48, 49, 52 hasta la 74. Solicita la exclusión de las pruebas 7, 65, pretendidas pruebas documentales presentadas como pruebas a descargo. A su vez, la prueba 1 hasta la 12, prueba 21, prueba 38 hasta la 42, prueba 46, 47, 48, 51, 52, desde la 61 hasta la 68, prueba 70, 71, desde la 73 hasta la 80, prueba 82, 86, 91, 92, desde la 1, 25 hasta la 98, 100, hasta la 110, 114, desde la 119 hasta la 122, 1, 24, desde la 126 hasta la 136, 142, 145, 154, 155, 163, 169, desde la 171 hasta la 179, 183, 194, 199, 215, 235 hasta la 237, 240, hasta la 244, 245, desde la 247 hasta la 252, desde la 254 hasta la 263, haciendo la notación de que la prueba 256 tiene una diferencia en la referencia a la comunicación del disco, de acuerdo a la 255, de acuerdo a lo que plantea la defensa, 265 hasta la 268, 274 hasta la 281, 280, 296 hasta 297, 285, 305 hasta 307, 303, 310, 314, 322, desde la prueba 332 hasta la 337, 339 hasta la 343, la 462, la 347, la 380, 384, 392, 406, 407, 408, desde la 411 hasta la 414, 421, 422, desde la 432 hasta la 435, 445 hasta la 448, 467, 470, 471 hasta la 476, 477, desde la 509 hasta la 512, desde la 515 hasta la 518, 523, 559, 571, 572, 573, desde la 578 hasta la 590, desde la 592 hasta la 611, desde la 614 hasta la 618, 640 hasta la 641, 670 hasta la 672, desde la 675 hasta la 757, haciendo la salvedad de que en la prueba 747 se establece la comunicación del Banco Central. El disco no contiene el desglose de la prueba que refiere el banco, Bell Bank. Desde la prueba 826 hasta la 834, 836 hasta la 856, 858 hasta la 870, desde la prueba 860 hasta la 871, desde la prueba 872 hasta la prueba 873, hasta la prueba 879, 873 hasta la 879, desde la prueba 892 hasta la prueba 906, desde la prueba 909 hasta la 931, desde la prueba 909 hasta la 913, desde la prueba 933 hasta la 954, 959 hasta la 973, 1025 hasta la 1027, 1038 hasta la 1043, 1084 hasta la 1101, 1139 hasta la 1340, 1163 hasta la 1168, 1170 hasta la 1181, 1196 hasta la 1181, 1196 hasta la 1198, 1198, 1303 hasta la 1310, desde la 1360 hasta la 1391, 1396 hasta la 1408, la 1408 hasta la 1425, 1429 hasta la 1532, 1538, 1543, 1543, 1545, desde la 1550 hasta la 1561, 2697, 2754, 2764, 2766, 2768, 2769, 2778, 2802, 2802, 2802, 2802, 2804, 28004, 2845, 2855, 2815, 2835, 2839, 2840, 2842, 2843, 2843, 2844, 2843, hasta 2844, desde la 2846, hasta 2851, 2854, 2856, 2860, desde la 2857 hasta la 2860, 2861, 2865, 2875, 2876, Sobre estas pruebas se hace la defensa técnica, reparos, estableciendo alrededor de la marcada con el número 2793 que esta última prueba puede observar el tribunal que alrededor del contenido de la misma se verifican ambas fechas La fecha de 27 de octubre de 2021, fecha de la inscripción y la fecha 11 de octubre de 2021 corresponde a la fecha en que fue certificada Así las cosas con relación a estos elementos de prueba se encuentran en consonancia con el principio de legalidad Considera el juzgador de que estos elementos de prueba luego de su análisis se encuentran cónsonos con el principio de libertad probatoria y el principio de legalidad previsto en el artículo 26 y 166 así como lo previsto en el artículo 7 de la resolución 3869 acerca de la resolución acerca de los elementos de prueba a ser valorados por los tribunales Considera el tribunal de que ofertan una marcada utilidad y pertinencia y que tienen una relación directa con el cuadro fáctico del caso de Marras En ese sentido el tribunal tiene a bien admitir estos elementos de prueba y desestima en el pedimento de exclusión planteado En cuanto a la calificación jurídica El tribunal precisa de que el ciudadano Rodríguez Sánchez está acusado de los artículos 265 y 266 Refiriendo que toda asociación formada cualquiera que sea su duración o crímenes o de sus miembros todo concierto establecido con el objetivo de preparar o cometer crímenes contra la persona o contra la propiedad manifiesta que no existe tal propiedad que haya atacado la defensa técnica el ciudadano Rodríguez Sánchez que no ha cometido ningún crimen contra las personas detallando en ese sentido que atacan 18 funciones del procurador resaltando que no sería posible atacar ese tema ahí que resulta que la asociación de malhechores es crear un plan para apropiarse de dinero concluyendo en ese sentido que no basta un solo crimen para configurar la asociación y que además en este tipo penal no exista la omisión ya que es un acto ilícito activo estableciendo la defensa que el Ministerio Público le indilgue en su acusación una participación al encartado dejando que de lado que ninguno de los testigos para este administrador de justicia se hace imprescindible observar los elementos constitutivos la constitución de una asociación o un grupo sin importar su duración concierto de voluntades y particularidad para asociarse de modo especial es referente al concierto de voluntades para cometer crímenes en ese sentido conmira cometer estos crímenes contra el Estado Dominicano en la especie hay una presunción legítima en cuanto al ciudadano Rodríguez Sánchez alrededor de los encartados Rodríguez Jonathan Joel Rodríguez Rafael Antonio Mercedes Javier Alejandro Forteza quienes según se alega pertenecen al presunto entramado criminal con los fines de concertar y extraer fondo al Estado Dominicano de manera evidente en la Procuraduría General de la República pondera el tribunal por demás la identificación de roles específicos y por ya de consecuencia se observan elementos de prueba tales cuales ciudadano Giordano Perotti el cual establece la apertura del sobrevé sobre ofertas económicas por el acusado Rafael Mercedes Marte para verificar que los superadores de confianza del ciudadano Rodríguez Sánchez ofertaron los precios más bajos así como el ciudadano Reineri Elizabeth Medina Sánchez en hora de establecer la forma en que operaba un entramado corrupto criminal a lo interno de la Procuraduría con relación al detrimento del Estado Dominicano compuesto presuntamente por el ciudadano Rodríguez Sánchez y demás encartados considera el tribunal de que esta calificación jurídica tiene una vinculación al fáctico en los momentos de prueba presentados y da lugar a retenerla alrededor de lo que es el artículo 2 de la ley 448-06 sobre comercio e inversión en los artículos 177 y 178 del Código Penal Dominicano que establece la defensa técnica que no se ha demostrado que el representado ya ha recibido dadivas regalos en cuanto a los artículos 177 y 178 que no se puede establecer que el mismo ya ha transitado el camino de la ilicitud en virtud que a él ni con amenazas ni violencias graves, promesas y dádivas o recompensas ha dado lugar en su gestión como Procurador General que incluso el mismo hecho que se convierta en un valladar de desconectar las actividades administrativas dentro de las funciones ya obtenidas en ese decálogo funcional establece la defensa técnica alrededor de ello que este tipo penal no se ha presentado entrega de cheques ni dinero por la misma ley orgánica del Ministerio Público no puede decirse acerca de este tipo penal realizado alrededor del ciudadano con relación a este reparo planteado por la defensa técnica señala el tribunal que la entidad display es más Ramírez luego convertirse en proveedora de la institución gracias a la referencia del representado estableciendo la defensa que el proceso de licitación se ayudó de manera legal y que su asistido no formó parte del mismo precisando que el Ministerio Público narra que los ciudadanos Samuel Sena de Jesús y el señor Peter Alexander Benítez se apersonaban en la Procuraduría a indagar sobre los pagos pendientes a la empresa display Ramírez pero que nunca mencionaron que hablaban con Jan Alain Rodríguez agregando además que el Ministerio Público establece que existió una incompatibilidad en la contratación de dicha sociedad para el proceso de licitación que no existe un vínculo directo alrededor de ello y que por ya de consecuencia no es posible establecer relaciones de consaguinidad ni afinidad alrededor de ninguno de sus socios conforme a la certificación de la Junta Central Electoral que en ninguna parte se señala al ciudadano Rodríguez Sánchez haber recibido sobornos y que tampoco forma parte del comité manifestando que conforme a los medios probatorios no se puede presentar ni autor ni cómplice en calidad de sobornos a su vez repara esa misma línea la defensa técnica reparos en cuanto a establecer que el Ministerio Público no presentó evidencia alguna que vincule o acerque al acusado del proceso de compra y contrataciones ni mucho menos supuestas recepciones de sobornos o beneficios por demás aduce a la defensa técnica que el órgano acusador público pretende inculpar a su asistido por hechos cometidos por terceros y que por ya de consecuencia esto no puede ser subsumido alrededor de este tipo penal con relación a las distintas líneas de reparos planteados por la defensa técnica acerca de este tipo penal el tribunal tiene que hacer una valoración alrededor del fáctico presentando así distintos elementos de prueba ofertados a los fines de arribar si existe una configuración legítima acerca de los hechos que se subsumen en el tipo penal de sobornos así como las cosas conforme a los hechos evaluados se hace constar necesario el ciudadano Rodríguez Sánchez se le acusa de haber establecido en la Procuraduría una presunta estructura de corrupción que estuvo compuesta por funcionarios y empleados alrededor del proceso de contratación de bienes y servicios a los fines de establecer un presunto entramado de distribución de sobornos por medio de representantes de las empresas suplidoras y prestadoras de servicios alrededor de ello este juzgador en esas atenciones si bien es cierto que con relación a las empresas mencionadas no se establece de manera directa un señalamiento en cuanto al mismo haber recibido sobornos no menos cierto deja de ser que se observan elementos de prueba tal cual lo ha mencionado el testigo Antón Casanova Nolasco prueba número 389 del acto conclusivo el cual posee una relación de cercanía de los estudios secundarios y que presuntamente dicho testigo fue quien se encarga de reclutamiento de contratistas en área de adjudicar en los procesos de construcción del denominado plan de humanización entre otras razones sociales entre ellas consorcios Remis Marisán Ingeniería que están aportados en calidad de testigos estas personas físicas con la supuesta exigencia de deberían devolver el 20% del total contratado y que presuntamente algunas de estas empresas poseían vínculo directo con Ciudadanos Rodríguez Sánchez estableciendo por demás alrededor del testimonio de Antón Casanova Nolasco que se probaría la remodelación de la propiedad ubicada en Bahía Chabón en cuanto a la fecha de inicio de los trabajos la forma de pago y una suma total recibida del Ciudadanos Rodríguez Sánchez por ya de consecuencia a su vez el tribunal tiene que observar que involucra un objeto mueble consistente en una estufa que el tribunal pondera las dos referidas pruebas dígase tanto del órgano acusador como la defensa técnica a fin de una relación una comparación entre estas se puede retener que la prueba documental marcada con el número 2780 consistente comunicación de la empresa Molina de fecha 19 de mayo de 2022 en respuesta a la solicitud PECA 1748-2022 donde remite las copias de facturas correspondientes al número 4237 de fecha 19 días del año 2020 a nombre de la empresa Soluciones Globales Pérez Mella por un monto de 416.764.80 y la copia del conduce de entrega 0066-52 de fecha 13 días 2020 a nombre de Soluciones Globales Pérez Mella con la cual se pretende aprobar la empresa Soluciones Pérez Mella Ricardo Pérez Mella adquirió una estufa marca Wolf de 6 hornillas con un valor total de 416.764.80 pesos a nombre de su compañía atendido por Juan Luis Molina en fecha 12 de octubre del año 2020 conduce de fecha 13 de octubre del año 2020 y la indicada estufa fue localizada en la Villa Chabón número 4 La Romana y fue adquirida por Ricardo Pérez Mella como pago de los presuntos sobornos al ciudadano Jean Alain Rodríguez y que por el contrario la prueba portada por la defensa técnica marcada con el número 385 trata de la reparación de una estufa de la misma marca por lo que fue reparada en el año 2018 a diferencia de la prueba portada por el órgano acusador la cual trata de una estufa adquirida en el año 2020 aunado al hecho también de que estos hechos presenta el órgano acusador la prueba testimonial marcada con el número 280 consistente en el testimonio de Enrique Pérez Mella el cual se pretende aprobar el modo forma, tiempo, lugar circunstancia de los sobornos pagados a favor de la estructura criminal y por ya de consecuencia el tribunal considera que se retiene la premisa del referido hecho previamente expuesto que así las cosas partiendo de este fact y que estos elementos de prueba descritos considera el tribunal que existe una subsunción razonable en cuanto a esta calificación jurídica respecto del ciudadano en cuanto a la tipificación del artículo 2 de la ley 448 sobre suborno así como los artículos 177 y 178 del código penal al poseer una confederación jurídica legítima con estos elementos constitutivos por tal razón el tribunal les estima el pedimento de que fuese radiado dicho tipo penal con argumentación extensiva cerca de los artículos 4 y 6 de la ley 448-06 sobre soborno en el comercio e inversión que se le indiga a las entidades yurimbés abogado de inversiones cabalieri estableciendo dichos artículos mismos relacionados soborno pero en la esfera del comercio alrededor de ello considera este administrador de justicia que en la especie el ministerio público le imputa a las entidades yurimbés inversiones cabalier y la comisión del tipo penal de soborno en el comercio e inversión prevista en la ley 448 este tribunal considera que alrededor de dichas imputaciones con relación a estas razones sociales no han sido probadas al no existir una oferta probatoria suficiente idónea de cara al carácter testimonial pericial y documental que da lugar a este tribunal retener la configuración de este tipo penal de manera especial un elemento de prueba que demuestre que las mismas hayan ofrecido prometido otorgado como personas jurídicas directa e indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio esto es revedor de estas razones sociales pasando el tribunal del desfalco establecido tipificado en el artículo 3 de la ley 712 es necesario establecer que al representado al ciudadano Rodríguez Sánchez se le indiga haber cometido desfalco de la institución desviando fondos a través de la empresa Marisán Ingeniería para la construcción de la verga perimetral en un terreno ubicado en la avenida Circunvalación manifestando la defensa técnica que es insólito que se se contrate una supuesta construcción de una verga perimetral que ascendía a 6 millones de pesos superando 6 veces el pago realizado por un contrato de opción de compra y que el ministerio público no ha podido aportar ninguna prueba que establezca que el señor el gran dercio Marisán haya sido contratado por el imputado Rodríguez Sánchez narrando la defensa que quien construyó ese muro fue el ciudadano Antocasasnovas como parte de una contratación absolutamente privada y no con valores provenientes de la procuraduría estableciendo igualmente la defensa técnica que el ministerio público alega que se emitió una factura ficticia con cargo de la institución para la construcción de una verga establece que para el pago de una factura se necesita que alguien solicita el servicio igualmente se necesita desarrollar un proyecto de compras y comparación de precios que no aportó ninguna prueba y que en este caso no se subsume ese tipo penal a su vez realiza reparos en cuanto a la carificación jurídica en señalar que sus representados se le imputa el tipo penal de desfalco a promocionarse políticamente mediante movimiento político de renovación desviando fondos y que no se presenta prueba alguna de ellas por igual en cuanto a las armas que esas acusaciones carecen de fundamento por igual de que su imputado sustrajo tres equipos antidrones al respecto el tribunal tiene a bien justipreciar que el tipo penal de desfalco en cuanto a los distintos reparos planteados por la defensa técnica alegada en torno a la fecha del contrato y factura respecto a la construcción de la verja perimetral en un terreno ubicado en la avenida circunvalación de santo domingo el verificar el contrato de venta de fecha 10 de agosto del año 2020 aportado por la defensa técnica como prueba documental marcada con el número 797 así como la referida prueba de factura de 5 de agosto del año 2020 que fue aportada como prueba documental marcada con el número 910 ciertamente se puede retener que es de fecha anterior no obstante se puede observar que en la misma prueba documental 910 se encuentra en esa la certificación donde se hace constar el pago realizado en la empresa Marisán ingeniería construcción y bienes raíces certificación esta que data de fecha 14 de agosto del año 2020 es decir una fecha posterior a la compra del inmueble indicándose en ese sentido que los hechos indilgados en virtud de esta línea acusatoria se observan en cuanto a que presuntamente el ciudadano Rodríguez Sánchez utilizó la empresa construcción y bienes raíces marisán construcción y bienes raíces para la construcción de una verja perimetral en un terreno ubicado en la circunvalación de Santo Domingo el cual según se alega había sido obtenido de manera ilícita y que de hecho la verja perimetral fue supuestamente pagada por la procuraduría a su vez se presenta sobre este punto medios de prueba tal cual testimonio del señor Antón Casasnova prueba número 389 los fines de establecer que el ciudadano Jean Alain le pidió que hiciese una verja perimetral así como la prueba testimonial número 378 consistente en el testimonio del señor Grandercio Rafael Marisán cual se pretende probar la forma en que la empresa Marisán General justificó de manera contable los pagos relacionados asimismo el tribunal en cuanto al fáctico de que el ciudadano Rodríguez Sánchez en su condición de procurador presuntamente autorizó el pago con fondos públicos desde la Procuraduría General de la República Boletos Aéreos con fines personales siendo gestionados por Global Travel Tours estableciéndose que en cuanto a hecho se precisa una relación de cercanía entre el ciudadano y la señora Ángela Altagracia Almudesi propietaria de Global Tours a quien convierten en proveedor habitual y se presenta sobre esta línea el testimonio de la misma ciudadana Ángela Altagracia Salomón Almudesi que a su vez justiprecia en cuanto al fáctico sobre este tipo penal que mediante el levantamiento físico de la Fiscalía del Juzgado de Paz de Ovilla que los materiales e insumos que se establecen como expediente de despacho manual como remitidos y recibidos presuntamente nunca llegaron a la dependencia del Ministerio Público que en torno a ello se presenta el señor Orlando Milaya como prueba testimonial número 111 respecto a demostrarlo ser una de las personas que aparece recibiendo materiales e insumos dirigidos a la Fiscalía de Ovilla y que ellos iban relacionados al Movimiento Político de Renovación por lo que en ese sentido fue presentada la prueba testimonial marcada con el número 111 del testimonio de Orlando Milaya y Rodríguez así como la prueba documental marcada con el número 351 a su vez en torno a la desviación y apropiación de armas de fuego de acuerdo al relato fáctico se establece que una supuesta destrucción y eliminación de los archivos la Fiscalía de Santo Domingo Oeste poseían 184 armas de fuego estar apoderado de una investigación con el acusado Alejandro Martín se solicitó el traspaso de la custodia de estos elementos de prueba materiales sin que exista constancia de que las armas se han estado o estén en la actualidad bajo la guardia y custodia de la dirección de bienes incautados que ello impidió que las armas pudieran ser ingresadas a la intendencia de material bélico de las Fuerzas Armadas que existían registros oficiales de estas estableciéndose el rastreo realizado los cuales presuntamente fueron apropiadas por el acusado Alejandro Martín y destinadas a un uso distinto todo el cual es la custodia y guarda que correspondía y se concatena con la prueba testimonial del sargento Félix Félix el cual establece en su pretensión robatoria que los franceses un equipo de seguridad al servicio del ciudadano Jan Laine Rodríguez le habían entregado la pistola marca Brown ni modelo High Power calibre 9 milímetros sin ninguna documentación o asignación al mismo tiempo se establece conforme al fáctico que durante la gestión del ex procurador general de la república la procuraduría adquirió tres dispositivos antidrones y estos dispositivos antidrones con la finalidad de ser dispuestos en la procuraduría y en los diferentes centros penitenciarios y cárceles que presuntamente estos dispositivos nunca se destinaron para el cual fueran adquiridos sino que fueron destinados para trabajo de cuerpo de seguridad presidencial y que el otro fue presuntamente utilizado en una propiedad privada del ciudadano Rodríguez Sánchez alrededor de esta línea también se observa lo relacionado a lo que es la prueba Rosa Gabriela Gil Tejada asistente del departamento administrativo de la procuraduría a través del cual emite una certificación donde establece que los servicios de la empresa del grupo Cheiroz fueron realizados satisfactoriamente pero que para procesar el pago quien recibió el mismo fue el acusado Javier Alejandro Forteza y que le entregó al despacho del ex procurador casi las cosas planteadas sobre esta línea a su vez ha sumado a la condición de que fue entregado un equipo de señal Antridón al despacho del procurador fiscal en este caso del procurador fiscal de la independencia Sonia Adriano Rosario José a quien según se le alega se le solicitó que firmara una comunicación que indicaba que él había recibido un equipo antidrón y se cita alrededor de esto que el mismo envía el señor Emil Andrés Álvarez comunicación de envío del equipo drón estableciéndose a través de una certificación por parte de Hilda Patricia Lagombra que estos equipos no existieron en él en la dirección del modelo de gestión penitenciaria con relación a este tipo penal el tribunal considera que de acuerdo a los elementos de pruebas presentados una subsunción razonable de esta calificación jurídica la calidad de funcionarios empleados públicos que han recibido cosas específicas esta recepción se haya hecho en razón de funciones del agente activo el elemento material de la procedción si se da lugar en ese sentido subsumir este tipo penal alrededor del ciudadano y desestima el pedimento en cuanto a los reparos de esta calificación jurídica falsedad en escritura y uso de documentos falsos la defensa técnica hizo reparos en cuanto a los tipos penales de falsedad en escritura y uso de documentos falsos establece el relato fáctico que se habla de todo tipo de falsificación que se pretende alcanzar a su representado hace reparos acerca de los mismos alega que se aporta varios documentos en la licitación de alimentos en una carta dirigida a la empresa Mega Supply que al respecto este tribunal tiene a bien ponderar en torno a la calificación jurídica de autor y uso de documentos falsos que es preciso indicar de parte lo relacionado a lo que son los elementos constitutivos precisados por la jurisprudencia calidad de empleado que actúe en el ejercicio de funciones que altere la verdad en un escrito sobre un hecho que el escrito busca aprobar por uno de los medios utilizados que dé lugar a ello así como un perjuicio así como a la vez los elementos constitutivos del tipo penal en el artículo 146 la calidad de funcionario que altere la verdad en un escrito sobre un hecho por uno de los medios y el artículo 148 cualquier calidad del acto material de usar el documento que el documento contentivo de falsedad sea auténtico un perjuicio la intención así como a la vez el artículo 151 que acredita cualquier falsedad del acto material de usar el documento el documento contentivo de falsedad y un perjuicio en torno a estos elementos constitutivos y tipos penales previamente mencionados considera el juzgador que lleva razón los reparos planteados por la defensa técnica en cuanto a establecer la no subsunción de tipos penales respecto al facto y elementos de prueba señalados en el acto conclusivo al no existir una oferta aprobatoria de carácter testimonial pericial documental que dé lugar a este tribunal retener la configuración de estos tipos penales y máxime que el tribunal debe valorar que para que se configure el tipo penal de falsedad en una escritura se hace necesario que la alteración a la verdad se produzca por un escrito que en cuanto a la falsedad material debe ser realizada por medios físicos empleando maniobras físicas y concretas no reteniendo este tribunal que de manera personal el encartado ya incurrido en dichas actividades y acciones descritas por medio de alegado tipo penal de falsificación material ni a su vez alrededor de la falsificación intelectual en virtud de un haber podido retener una desnaturalización de la sustancia o de las circunstancias del texto respecto al contenido del mismo acto y no de la escritura no observándose concomitantemente la confesión del acto es una motivación extensiva en cuanto al tipo penal de uso al no retener el tribunal del fáctico de los elementos de prueba la existencia de un acto contentivo de falsedad que haya generado el uso del documento falso a criterio del tribunal no existe en la relación de correlatividad entre el crimen de cuestiones de falsedad en escritura y el uso de documentos falsos no es posible admitir la existencia de este último sin la condición de que se haya cometido el primero quedando evidenciado en el caso de Marra que en el caso de este imputado es una insensión general factica y no es sumida con los elementos de prueba y que por ende acoge el reparo que realiza la defensa sobre este punto alrededor de la estafa en cuanto al tipo penal de estafa previsto en el artículo 405 párrafo indica que la estafa la defensa técnica indica que la estafa tiene dos situaciones el tema de la maniobra fraudulenta solo tiene asidero jurídico para permitir la configuración de estafa y que el delito de la estafa va dirigido al Estado adquiere la categoría de la estafa agravada o calificada alega la defensa técnica que esta estafa está relacionada al empleo de maniobras fraudulentas y que esto no puede ser indicado en forma alguna al ciudadano Rodríguez Sánchez ni la dinámica delictiva que el mismo realizó al respecto a este tribunal es preciso que configure los elementos constitutivos haya tenido lugar el empleo de maniobras fraudulentas el empleo de valores capitales que haya un perjuicio que el culpable haya actuado con intención delictuosa al criterio del tribunal respecto a este tipo penal si se subsume alrededor del ciudadano imputado en cuanto a establecer que realizada la función del Procurador General de la República valiéndose de dichos cargos públicos que ostentaban influencias que tenían conjuntamente con los acusados Jonathan, Joel Rodríguez Sinver Rafael Antonio Mercedes se estafaron al Estado Dominicano para apropiarse indebidamente malversar recursos económicos generados de los servicios públicos brindados por la Procuraduría se presentan como prueba la prueba número 157 consistente en el testimonio del señor Rodolfo Guzmán Alcántara con el fin de obtener beneficios particulares así como la prueba número 291 como copia certificada de la comunicación en ese sentido bajo esas consideraciones considera el tribunal que se desestima el pedimento planteado por la defensa técnica alrededor de esta calificación jurídica porque considera el juzgador que si se subsume en cuanto a los hechos oferta de pruebas por tal razón desestima el pedimento del reparo de exclusión alrededor de la coalición de funcionarios artículos 33 123 124 166 167 objeta la defensa técnica a la existencia de este tipo penal establece que no se subsuma alrededor del ciudadano Rodríguez Sánchez que es imposible que pueda colisionarse con los imputados Jonathan Joel Rodríguez Inver y Alejandro Martín Rosallanes para 7 días antes del cese de sus funciones desfalcar al Estado Dominicano con relación a este tipo penal de acuerdo a los reparos que realiza la defensa técnica tiene bien establecer que conforme se puede traer del legado del proceso se configura una concatenación con la premisa de los referidos hechos previamente expuestos y elementos de prueba entiende el juzgador que los elementos constitutivos de calidad de funcionarios un concierto traducido un acuerdo entre estos el objeto de ejecutar medidas contras de la ley y la intención encontrándose presente elementos constitutivos de este tipo penal por tal razón el tribunal desestima lo relacionado al reparo que realiza la defensa técnica sobre este tipo penal porque entiende que si se subsume el tribunal precisa el testimonio número 89 de Jordano Perotti de la Cruz que establece irregularidades en la designación de peritos en los procesos de compra y lo asocia a este tipo penal por ya de consecuencia el tribunal considera que se desestima el reparo de la defensa alrededor de esta calificación jurídica y mantiene la misma sobre delitos de la ley de alta tecnología a su vez la defensa técnica realiza reparos en cuanto a este indicando en ese sentido que no se ha demostrado que tiene que ver el ciudadano con el tema del bombardeo y hackeo que no hay un rastro de que el ciudadano ha realizado hackeo alrededor de los medios presentados que por ya de consecuencia de dicho tipo penal no se configura alrededor del encartado que en ese orden de ideas el tribunal pondera conforme al fáctico presentado por el ministerio público que si bien se quiere establecer de una vinculación con el referido tipo penal en cuanto a que dichas acciones fueron realizadas presuntamente por la autorización del ciudadano no menos cierto es que se evidencia que el ciudadano Rodríguez Sánchez haya realizado directamente un ciberinspeccionaje o un daño en infraestructura tecnológica de la procuraduría si bien esto es cierto no menos cierto es que conforme al entrabado criminal considera el fáctico elementos de prueba presentados que se asocian al mencionado mencionado ciudadano Rafael Alejandro Forteza y Barra por ya de consecuencia al estar relacionado de una manera indirecta con el ciudadano Forteza y Barra con relación a la estructura del entramado criminal el tribunal considera que da lugar a retener este tipo penal relacionado a la ley de delitos de alta tecnología financiamientos políticos en cuanto al tipo penal de financiamiento político la defensa técnica realiza reparos en cuanto a establecer que no se configura esta financiación es razón de que el acusador público no presentó pruebas establecido que su asistido financió alguna agrupación política y que dicho tipo penal debe estar acompañado de una factura que establezca una estructura política que no participó durante su gestión de ninguna actividad política en ese orden de ideas es menester resaltar de parte del tribunal la premisa fástica concerniente que presuntamente el ciudadano Rodríguez Sánchez conjuntamente con los acusados Jonathan Joel Rodríguez Alfredo Alessander Rafael Antonio Mercedes y Jonathan Loanders a través de terceras personas incurrieron en financiamiento ilícito de campañas políticas a favor del movimiento político renovación para las elecciones presidenciales municipales y diputados ultramar 2016 y 2020 presuntamente utilizando recursos públicos para autofinanciarse distrayendo fondos y recursos destinados alrededor de ellos se establecen dos pruebas la prueba testimonial de Rafael Estefano Canosaco con el cual se pretende aprobar la participación de cada uno de los acusados estableciendo de que era el proyecto político usado por el ciudadano Rodríguez Sánchez para encauzar sus operaciones presidenciales y a la vez la prueba número 13 testimonial consistente en Luisa María Fontana Frías que pretende aprobar entre otras cosas las funciones como director del departamento de campañas sociales durante la gestión del ciudadano Rodríguez Sánchez en cuanto a establecer que dio apoyo a la línea gráfica del movimiento político desde la Procuraduría General de la República por ya de consecuencia alrededor de este tipo penal el tribunal considera en base al fáctico y los elementos de propiamente mencionado que hay una configuración legítima razonable en cuanto a retener esta calificación jurídica subsumida en torno al ciudadano Rodríguez Sánchez por ende desestima los reparos realizados en ese sentido acerca de las sustraciones cometidas por funcionarios públicos la defensa técnica refiere que el artículo 175 en cuestión hace referencia a funcionarios o empleados por autoridad competente cuyo deber es percibir rentas en ese orden el tribunal precisa los elementos constitutivos que se traten de funcionarios públicos el acto material de hacer injerencia que la injerencia se realiza por una interposición de una persona que se recibe un interés alrededor de este tipo penal el tribunal relaciona el fáctico en cuanto a que presuntamente el ciudadano Rodríguez Sánchez utilizó el plan de humanización para sacar beneficio político y económico para una posible candidatura en las elecciones del año 2020 utilizando un presunto entramado que solicitaba el 20% de los suplidores y contratistas por ya de consecuencia esto se observa a través de un elemento de prueba como es el número uno Rafael Estefano Canosaco y a su vez la prueba número 10 Alessandra Augusto Rojas Elmudeci prueba testimonial en cuanto a establecer una vinculación de los acusados en la adquisición de bienes a través de las empresas considera el juzgador que existe una vinculación razonable con este tipo penal de ahí que el tribunal retenga dicha calificación jurídica sobre el tipo penal la ley declaración jurada enriquecimiento ilícito alrededor del tipo penal sobre declaración jurada enriquecimiento ilícito la defensa técnica el ciudadano Rodríguez Sánchez establece reparos establece que según el Ministerio Público omitió declarar bienes en su declaración jurada aduciendo que su asistido no puede declarar algo que no es suyo que los bienes que hace referencia al Ministerio Público de esa acusación no son de él sino son de terceros agregue el togado igualmente que en la acusación se incluyen bienes que habían obtenido el imputado antes de ser promulgada la referida ley además que el Ministerio Público la acusa de enriquecimiento ilícito pero que este tipo penal no ha sido pro-optimificado en la normativa penal dominicana sino que está asociado a la usurpación de poder o función pública al respecto este tribunal tiene bien ponderar que de lo relacionado a la Convención de las Naciones Unidas en su artículo 20 así como lo previsto en la Convención Interamericana contra la Corrupción en su artículo 9 la propia ley de declaración jurada conforme al artículo 15 de la ley se extrapola la premisa referente a que la sanción se establece una sanción penal de prisión correccional de 1 a 2 años en multa de 20 a 40 salarios mínimos estando el efecto de dicha ley relacionada a la figura del enriquecimiento ilícito en cuanto a la premisa del artículo 16 de la misma ley alrededor de cual cualquier funcionario está en obligación de probar el origen lícito de su patrimonio el tribunal necesariamente la asocia a la premisa concerniente un enriquecimiento ilícito bajo el abuso de poder de cualquier función pública justipreciando por demás lo relacionado el artículo 18 de la figura del enriquecimiento ilícito estableciendo sanciones en ese sentido casi las cosas y conforme al fáctico presentado el tribunal considera que el mismo socero ha subsumido alrededor de los hechos y elementos de prueba presentados en el acto conclusivo presentado en cuanto a la necesidad de establecer informaciones consignadas alrededor de la declaración jurada así como propiedades tales cuales carpe diem modelo 50.00 así como a su vez pruebas testimoniales respecto del aperito silverina severino rosario para acreditar que dicho auditor fiscalizador de la oficina de evaluación del patrimonio de la cámara de la cámara de cuentas alrededor del ciudadano rodríguez sánchez su calidad de perito especializado explicará y detallará los referentes de dicho informe así como a su vez el elemento de prueba número 59 informe de fiscalización llenarán rodríguez sánchez el procurador general de la república emitido por la cámara de cuentas y en ese sentido este tribunal con relación a los puntos planteados tanto acerca de la acusación como los puntos planteados por las defensas hay un punto que necesariamente el tribunal tiene que hacer alusión y referirse si bien se establece como un punto en justicia lo relacionado al valor de los distintos inmuebles conforme al valor del mercado lo cual el tribunal lo observa como una conducta propia de libre comercio el tribunal no puede soslayar eso conforme a lo que es la máxima de experiencia y conforme al mismo tiempo a lo que se establece en la práctica no menos cierto deja de ser a la vez una condición necesaria a ponderar que es la premisa referente al avalúo en cuanto a la Dirección General de Impuestos Internos de la DGI por la que ante tal cuestión resulta subsumible ese cuadro legal alrededor de los hechos presentados reteniendo esa calificación jurídica en el caso de Marras ante esta circunstancia que debe ser ponderada en un desahogo de una forma sospesada acerca del tipo penal de lavado de activos acerca del tipo penal de lavado de activos en cuanto a la ley 155 y la ley 7202 establece la defensa que no existe prueba alguna de que su asistido haya ocultado encubierto disimulado la naturaleza o la localización o disposición de la propiedad real de los bienes acerca de ello se establecen diferentes tipos penales una infracción grave persistente la infracción material de convertir el elemento moral o intención el tribunal observa su persistencia de acuerdo a las distintas calificaciones jurídicas en cuanto al delito precedente por este punto por demás de observar una apariencia legítima y razonable de la subsunción de este tipo penal en los hechos de acuerdo al marco de las pruebas relacionadas acerca de la prueba testimonial número 17 consistente en el testimonio de Antón Casanovas Nolasco a los fines de establecer que fue contratado por Ciudadanos Llanay Rodríguez Sánchez para la remodelación de la propiedad Villa marcada con el número 4 Estableciendo la permisa referente al contrato con la entidad Jostom Promotion para la remodelación de la villa marcada con el número 4 ubicada en Casa de Campo la descripción de los trabajos realizados que realizó para Llanay Rodríguez la forma de pago y el total que recibió por los trabajos realizados por la remodelación de la propiedad Villa Bahía Chabón propiedad del acusado Llanay Rodríguez así como la prueba testimonial número 376 consistente en el testimonio de María María Sonsoles Rodríguez que se pretende probar como representante de la entidad comercial Jostom Promotion que el verdadero protetario del inmueble identificada como Villa Chabón propiedad de la Romana provincia de la Romana lo es el ciudadano Rodríguez Sánchez alrededor de ese tipo penal considera que esta calificación jurídica por estos elementos de prueba criterio del juzgador se hace una vinculación razonable respecto al fáctico presentado y de ahí que se subsuman el supuesto presentado y que se retenga alrededor del caso en cuestión desestimando estas calificaciones en cuanto a los reparos que plantea la defensa desestimando los reparos que plantea la defensa el tribunal pasa al tópico de los bienes acerca de este tópico de los bienes el tribunal ha tenido bien desglosar los diferentes bienes en cuanto a precisar motivaciones individuales acerca de ellos la defensa técnica del imputado Rodríguez Sánchez estableció que le incautaron ilegalmente bienes originarios obtenidos de actividades lícitas tales cuales apartamento 501 residencial Gabriel la vía de Chabón apartamento 901 entidad Yurimbés abogados versiones cabalieri solar vista lago 3 un vehículo marca tajó un solar baldío en la ubicación de la circunvalación ubicado en la circunvalación pagada la sociedad Santa Bárbara establece que el ministerio público al momento de incautar los bienes lo hizo sin objetividad y violentando los artículos 51 de la constitución alrededor del pedimento planteado acerca de la inconstitucionalidad de los bienes anteriormente señaladas en virtud de que el ministerio público al momento de incautar los mismos lo hizo sin objetividad violentando los artículos 15 51 este tribunal tiene bien establecer el rechazo de dicho petitorio en virtud de que dicha incautación y secuestro fue solicitado por el ministerio público en el marco de una investigación seguida al ciudadano Rodríguez Sánchez de acuerdo a lo previsto en el artículo 186 del código procesal penal esa petición fue a su vez mediante orden 002 junio 2022 y fue autorizada por la coordinación de los juzgados de la instrucción por la consecuencia el tribunal observa que dicha petición se encuentra de manera objetiva relacionada en cuanto al resguardo de propiedades sujetas de comiso de ahí y que se haya solicitado por el ministerio público en cuanto a dicha incautación a los fines de mantenerlo bajo custodia por ende procede de desestimar dicha petición en justicia no reteniendo el alegato de inconstitucionalidad en cuanto a la vulneración del artículo 51 de la constitución el incidente acerca de inconstitucionalidad por violación al derecho de familia y debido proceso por los bienes incautados la defensa técnica solicita la inconstitucionalidad del proceso por el hecho de bienes personales de la esposa e hijo de Yanain Rodríguez Sánchez que fueron incautados estos bienes eran del uso de hijos menores de edad del ciudadano por ya de consecuencia conforme al artículo 55 y 56 de la constitución establece por demás que esos bienes incautados tanto en oficina yurimbés como en los otros domicilios nunca fueron depositados bajo inventario ante la jueza coordinadora precisando el inmueble incautado dentro de casa de campo junto con otras dos porciones y que por ende solicita la inconstitucionalidad del citado acto el tribunal tiene a bien establecer acerca de esta inconstitucionalidad y nulidad planteada que conforme a lo alegado por la defensa técnica el tribunal no retiene los supuestos de inconstitucionalidad ni nulidad en la solicitud realizada ya que el inmueble anteriormente citado fue ordenado su secuestro e incautación por orden judicial competente y motivada al efecto de acuerdo al debido proceso de ley conforme a la característica del artículo 188 del código procesal penal justiprece el tribunal en ese sentido que según se puede extraer de la orden SEC número 001 junio 2022 ordena el secuestro e incautación del bien ubicado en Bahía de Chabón el cual está marcado con el plano solar número 04 ese 04A Bahía de Chabón no se indica que se trate de un solar sino más bien de las emerales con las cuales se encuentra registrado el referido bien observa este juzgador que contrario al establecido por la defensa si existen elementos de prueba aportados por el ministerio público se observan una serie de inventarios sobre los bienes incautados en los diferentes allanamientos de las propiedades estableciendo finalmente este tribunal que para que un bien se considere un bien de familia debe estar registrado bajo ese concepto y consignado a través de un estado jurídico del inmueble respecto a la votación de un bien de familia y estar inscrito en el registro de títulos bajo dicho concepto no se lo del tribunal de existencia de un motivo de nulidad por tratarse de un bien de familia por lo cual rechace el pedimento de la defensa técnica en ese sentido incidente de nulidad sin efecto de acta allanamiento 046 y devolución del vehículo incautado mediante la referida acta la defensa técnica solicita dejar sin efecto el acta de allanamiento 0046 junio 2021 y la devolución del bien mueble consistente en un vehículo tipo Jeep marca Toyota Ford Tuner color plateado 2018 alegando que el ministerio público incautó el referido vehículo mediante la orden de allanamiento 0046 pero que esa orden de allanamiento era para allanar el apartamento 12B ubicado en la torre Logrobal 16 calle José Mario Solero establece que el ministerio público que se extendió a esas áreas no autorizadas por la orden de allanamientos como en el caso de área de los parqueos no perteneciente a dicho apartamento y solicita alrededor de esto que se deje sin efecto el acta de allanamiento y la devolución del vehículo en cuanto a esta solicitud sin efecto del acta de allanamiento número 0046 este tribunal tiene bien a desestimar el pedimento planteado en virtud de que no retiene ningún motivo legal por el cual se tenga que dejar sin efecto la orden judicial emitida por una autoridad judicial competente conforme a lo establecido en los artículos 60 y 70 del código procesal penal a su vez el tribunal tiene bien establecer que la solicitud de existencia de una contradicción en el sentido de que en fecha 25 de abril del año 2023 mediante la resolución 059 2023 0022 se dejó sin efecto la solicitud de devolución sobre el referido bien partiendo de que los hoy peticionantes desistieron de su pretensión en justicia alrededor de la devolución del bien mueble Toyota Fortuna registro placa 90 92 2018 sumado a ello la condición de que la defensa técnica establece que no está imputada en el proceso pero solicita a la vez la devolución del mismo pudiéndose dar este juzgador en ese sentido que de acuerdo al certificado de registro mercantil se vincula el presente bien el ciudadano Rodríguez Sánchez en virtud de que este figura como socio y gerente de la empresa de la corporación 1809 conforme al registro 944 06 SD lo cual lo hace copropietario tanto de las deudas como de los bienes que posee la misma es preciso indicar que en ese sentido acerca de lo referido por la defensa que los parqueos conforme a los metros cuadrados de tasación de un inmueble forman parte de la extensión general del mismo como parte externa en el caso de que se trata de un área común la propiedad de la misma pertenece a todos los departamentos por lo que al practicarse el allanamiento se considera una extensión de dicha prueba en ese sentido desestima el pedimento de la exclusión por esta defensa técnica devolución del inmueble incautado referente al apartamento número 501 residencial gabriela acerca de este inmueble que en fecha 12 de noviembre del año 2002 adquirió de forma lícita mediante un contrato de compraventa con la constructora Amadelta el inmueble denominado apartamento número 501 residencial gabriela sector piantine con un certificado de título 2002 96 69 58 alrededor de esto señala que se adquirió con actividades lícitas que la línea de investigación a partir del 2016 cuando su representado no estaba ni siquiera dirigiendo alguna institución que el ministerio público solo presenta como pruebas relativas referido a una certificación de estatus jurídico del inmueble que establecía que el dueño era Jan Alain Rodríguez y que fue adquirido en el año 2002 que realizó una auditoría en el caso de José García Suero se realizó una auditoría por parte de la defensa en el sentido de un elemento de prueba de descargo y que esta auditoría señala que los estados financieros y flujos de efectivo del señor Jan Alain y las sociedades Jorimbez y Cavalieri son fuentes de ingreso de los motivos que están debidamente identificados y que el presente inmueble proviene de fuente completamente lícita en tal sentido en tal sentido este administrador de justicia en cuanto a la solicitud de devolución del inmueble tiene bien establecer el tribunal que partiendo del alogado a lo suministrado como prueba por la defensa técnica en cuanto a las auditorías ofertadas y realizadas por el perito José García Suero designado por resolución del tribunal control así como el factor tiempo alrededor de dicho bien no puede dejar de precisar la premisa de una apariencia de buen derecho en cuanto al origen el tribunal no puede desconocer ello sin embargo ante el escenario y etapa en que nos encontramos se hace necesario observar de una forma más concluyente y acabada lo relacionado dicho bien con el fin de obtener una verdad procesal mediante el escenario de desahogo de la prueba a los fines de ser presentada y refutada de manera armónica y colegir de manera certera a lo previamente argumentado por lo que considera el tribunal ante lo previamente establecido que el idóneo y pertinente procesalmente hablando en estos momentos procesales es que este bien se mantenga bajo la medida provisional que detentan en cuanto a la medida cautelar de incautación ordenada por la coordinación de los juzgados de la instrucción acerca del incidente de nulidad de secuestro solicitud de evolución del inmueble incautado de entidad social yurismes abogado se establece un inmueble ubicado en la carretera circunvalación de santo domingo norte carretera llamasá la defensa técnica solicita la nulidad de la orden de secuestro 002 junio 2022 se refieren que el 10 de agosto del año 2020 la entidad yurismes oscribe un contrato de opción a compra con la entidad inversión inmobiliaria santa bárbara para la adquisición de un inmueble ubicado en la circunvalación de santo domingo establece que la venta fue anulada por incumplimiento de vendedor que el mismo fue adquirido de forma transparente por la entidad yurismes bajo opción de compra le pertenecía yurismes abogado y que era imposible que el ciudadano rodríguez sánchez declarara su nombre al inmueble manifestando que el inmueble descrito no tiene ninguna vinculación con presuntos actos a su vez alrededor del inmueble identificado como unidad funcional número 17 del condominio torre azar distrito nacional establece la defensa que el ministerio público incurrió en violaciones a los artículos 6973 y 744 de la constitución en virtud de que la entidad social de un inmueble fue conformada en el año 2009 y se dedica desde entonces a la compra y venta de inmuebles y a su vez aclarado alrededor de la defensa técnica que el ministerio público narra en esa acusación que el referido inmueble fue adquirido por el imputado en el año 2013 estableciendo que su asistido no declaró un inmueble en su declaración jurada precisamente porque no le pertenece que presente como prueba de descargo del informe del auditorio independiente José García Suero en cuanto a la auditoría de los estados financieros concluyendo solicitando la devolución del inmueble que en cuanto a la solicitud de nulidad de la orden de secuestro 002 junio el tribunal tiene a bien desestimar el pedimento planteado virtud de que no retiene ningún motivo legal para el cual procede a declarar la nulidad de una orden judicial que cumple con un debido proceso en cuanto a motivación y en cuanto a ser emitido por una autoridad judicial competente además el principio de legalidad artículo 60 y 73 del código procesal penal ante la solicitud de devolución del inmueble incautado de los sujetos secuestrados producto de la orden de secuestro 002 junio 2022 este juzgador tiene a bien justipreciar la condición referente que el ciudadano en cuanto a la razón social y un invés conforme a la certificación emitida por la cámara de comercio por ser una cantidad importante en acciones pertenecientes siendo parte propiedad de la empresa razón social que a su vez es imputada en el presente proceso porque de consecuencia el tribunal tiene a bien rechazar dicho pedimento planteado estando a su vez los bienes solicitados en devolución vinculados presuntamente a acciones ilícitos cometidos a través de la empresa al estar siendo vinculada con tipos penales al respecto desestima el pedimento en la devolución de este bien Torreazar Distrito Nacional matrícula 00021019 en cuanto a la devolución del inmueble incautado unidad funcional B12 condominio lo global la defensa técnica solicita la devolución de este bien precisa la defensa que el ministerio público solicitó la incautación de referido inmueble pero que la misma fue denegada mediante orden judicial solicitando a bien que tenga que ordenar la cancelación de la notación preventiva y que no sea acogido como prueba en este sentido este tribunal si bien es cierto que fue rechazada la solicitud de secuestro incautación alrededor de referido bien inmueble no obstante mediante resolución 002 junio 2022 el tribunal observa que se procedió ante el registro de título del Distrito Nacional colocar una notación preventiva mediante la orden 005 2021 emitido por la coordinación de los jugadores de la instrucción de ahí que el tribunal considera que el pedimento planteado por la defensa técnica debe ser desestimado en virtud de la existencia de esta orden como medida cautelar en cuanto a la solicitud de evolución del inmueble incautado referente a vía de Chabón y los sujetos secuestrados del mismo que la defensa técnica solicita la nulidad y devolución del allanado y lo secuestrado mediante acta 001 junio 2022 y sec 001 junio 2022 ambas de fecha 1 de junio del año 2022 emitidas por la coordinación de los jugadores de la instrucción en cuanto que estos sujetos secuestrados no forman parte del cuerpo del delito precisando que la jueza coordinadora le otorgó la autorización al ministerio público para actuar solo sobre cuatro porciones de terreno no así de las mejores independencias del referido inmueble manifestando que hay una prueba de descargo tal cual el informe del auditor José García Azuero que establece que cada una de esas fuentes de ingresos se encuentran debidamente identificadas y sustentadas al respecto a la solicitud de nulidad acerca de las órdenes haya 001 junio 2022 y sec 001 junio 2022 el tribunal tiene la bien de desestimar el pedimento planteado en virtud de que no retiene ningún motivo legal por el cual procede a declarar la nulidad de esta orden judicial ha sido emitida por una orden judicial competente debidamente motivada y ante la solicitud de evolución este juzgador tiene bien justipreciar que conforme a la orden allanamiento y sec 001 junio 2022 se especifica en el contenido de la orden el secuestro de los lugares donde fue realizado el allanamiento poner el tribunal que con la referida orden se extrae de los lugares ordenados es importante establecer acerca de la teoría de licitud de los bienes el tribunal partiendo de esto conforme a lo suministrado como prueba por la defensa técnica por las autorías ofertadas y realizadas por el perito José García Suero no puede dejar de precisar la premisa de una apariencia de buen derecho como lo señaló con otro bien anteriormente no puede desconocer ello el tribunal sin embargo al estar hechos bienes solicitados en devolución vinculados presuntamente a acciones de ilícitos cometidos a través de la empresa al estar siendo imputada de tipos penales al respecto se desestima el pedimento en cuanto a la devolución del bien inmueble ya que estos bienes se encuentran sujetos un proceso penal abierto que aún ha adquirido la autoridad de la cosa juzgada conforme el tribunal constitucional en su sentencia 405-16 en cuanto a la solicitud de devolución de bienes incautados propiedad de la entidad social de Urimbés que la defensa técnica solicita la devolución del local comercial 104 galerías residenciales estableciendo que el ministerio público incurrió en violaciones al artículo 51 y 69 de la constitución manifiesta que la sociedad Urimbés en fecha 21 de octubre creó el inmueble descrito como local comercial 104 de galerías residenciales manifiesta que el local fue adquirido mucho antes de que el imputado Rodríguez Sánchez ingresara a la función pública que sin embargo el ministerio público ha querido indirigarle a este inmueble que fue obtenido de manera ilícita estableciendo la línea temporal del tiempo y aún así el ministerio público dio lugar mediante orden judicial obtener la orden judicial 00 junio 2022 concluyendo que se ha devuelto el bien inmueble en tal sentido acerca de este bien inmueble el administrador de justicia tiene bien establecer en cuanto a la solicitud de devolución de bienes incautados propiedad de la entidad social de urimbés identificados con condominio galerías que partiendo del argumentado de los suministrados como prueba por la defensa técnica en cuanto a las auditorías realizadas por el perito y ofertadas por el perito José García Suero designado por resolución del tribunal control así como el factor tiempo tal como el tribunal establecido previamente no puede dejar de precisar de acuerdo a las reglas de razonabilidad la premisa de una apariencia de buen derecho en cuanto a un origen esto es un punto que el tribunal no puede desconocer de golpe y porrazo sin embargo ante el escenario y la etapa que nos encontramos tal como el tribunal colegió una etapa muy cerrada en ese sentido se hace necesario observar de una forma más concluyente y acabar de lo relacionado dicho bien con el fin de obtener una verdad procesal mediante el escenario de la prueba a los fines de ser presentados y refutados de manera armónica y colegir certeramente lo previamente argumentado por cada parte del proceso a menos de que el tribunal tal como el tribunal estableció precedentemente dicho bien solicitado en devolución se observa vinculado a acciones de ilícitos cometidos a través de una razón social presuntamente imputada de tipo penal al respecto pero ya de consecuencia se desestima este pedimento de devolución del bien inmueble ya que estos bienes se encuentran sujetos a un proceso penal abierto en cuanto a la solicitud de devolución de bien acerca de la propiedad entidad jurisvesa abogados identificados como Chevrolet modelo Tahoe 2016 solicita la devolución de este bien estableciendo garantidad jurisvesa abogados en fecha 29 de enero 2016 adquirió el vehículo marca Chevrolet que dicho vehículo fue saldado en su totalidad manifiesta que las adquisiciones de vehículos son actos de gerencia y que no hay necesidad que se figuren actas de asambleas que se trata de un acto administrativo y que solicite en ese sentido lo relacionado a que es una violación de los artículos 51 de la constitución y la devolución del bien este administrador de justicia tiene bien establecer en cuanto a la devolución del bien mueble Chevrolet marca Tahoe lo siguiente el tribunal partiendo de lo legado y conforme a lo suministrado como prueba tiene las mismas motivaciones con relación al bien anterior está ofertado un perito José García Suero designado por resolución del tribunal control está el factor tiempo alrededor de dicho bien no puede el tribunal desconocer esa premisa sin embargo entre el escenario en que nos encontramos observando al mismo tiempo que dicho bien está asociado a una razón social esta razón social está aportado a través de determinados tipos penales se encuentran sujetos a decomiso estos tipos penales alrededor de las razones sociales estos bienes se encuentran sujetos a decomisos producto de estos tipos penales considera el tribunal de que debe desestimarse lo relacionado a esta solicitud en virtud de que estamos ante un proceso judicial abierto y que estos derechos fundamentales no son absolutos y pueden sufrir limitaciones a los fines de salvaguardar bienes jurídicos en cuanto a la solicitud relacionada al inmueble Manzana SM calle Atalaya apartamento 301 la defensa técnica solicita el apartamento 301 Manzana SM calle Atalaya apartamento 301 sector La Julia título número 816712 estableciendo al respecto que el órgano acusador en su fáctico señala que su asistido Jean Alain Rodríguez omitió incluir bien en su declaración jurada haciendo referencia a uno de sus inmuebles es el anteriormente mencionado señala la defensa que el ciudadano Rodríguez Sánchez sostuvo un matrimonio en el año 2004 bajo el régimen de comunidad con la ciudadana Marisabel Pérez que el referido inmueble no es de esos asistidos sino de su esposa adquirido en el año 2006 mediante el contrato de opción a compra y que al efecto se suscribió una declaración jurada ante un notario público mediante el cual autoriza a su esposa que tiene el inmueble antes de escrito estableciendo la defensa que el ciudadano no puede declarar lo que no le pertenece solicitando en sus conclusiones en sus conclusiones de darse en efecto la oposición a transferencia a mercado con el número OPOS 004 julio 2021 emitida por la coordinación de los jugadores de la instrucción que sobre este bien inmueble es necesario que el tribunal tenga bien expresar algunas argumentaciones jurídicas particulares la primera argumentación jurídica que el tribunal tiene que expresar es la argumentación jurídica acerca del artículo 51 le faculta al juez de la instrucción la potestad como aquel competente en aplicación de los artículos 73 de la normativa procesal penal a los fines de terminar la procedencia o improcedencia de un bien envuelto en un conflicto penal conforme a la sentencia TC 0084-12 pudiendo dictar las resoluciones pertinentes en relación a las cuestiones que le son formuladas esto el tribunal lo asocia a las condiciones y propósitos de la medida de inmovilización de bienes en cuanto a establecer unos determinados principios estos principios son la provisionalidad la proporcionalidad y la provisionalidad conforme a los artículos 186 189 y 193 es decir una medida de carácter de caucación provisional se debe observar alrededor de esto un test de idoneidad necesidad y de ponderación idoneidad a los fines de determinar si la decisión que restringe o limita un principio general es adecuada para la consecución de un propósito que el órgano busca necesidad implicada en cuanto que el juez debe examinar si existen otras alternativas menos gravosas para que el principio valor jurídico intervenido limitado o restringido en el ejercicio de aquel beneficio que le ha dado permanencia y ponderación en cuanto que el juzgador pondere los beneficios que resultaran de la limitación o restricción de un principio general o valor jurídico con las ventajas o posibles daños a lesiones que la decisión a medida cautelar pueda pesar sobre los valores y derechos relegados conforme esto a la sentencia del tribunal constitucional de la república dominicana número 88 2012 tres dimensiones del derecho de propiedad goce disfrute y disposición que de este modo y partiendo de que dichas medidas que pesan sobre el referido bien impactan un derecho fundamental se hace necesario precisar el parámetro delimitativo de cómo se vincula un determinado bien a hechos cuestionados con una infracción material a los fines de precisar su conexidad material y temporal con la infracción atribuida argumentación que a criterio de este tribunal se subsume alrededor del bien apartamento 301 manzana sm calle atalaya apartamento 301 sector la julia distrito nacional bajo el título número 81 6712 en cuanto a precisar que conforme a documentación aportada por la defensa técnica en su escrito oferta una condición particular traducida en dicho bien haber sido dado en venta por parte de los señores Juan Pérez e Isabel Sayem de Pérez a su hija la señora María Isabel de Pérez tal como se hace constar la existencia del contrato de opción a compra de fecha 14 de julio del año 2006 en el cual la señora María Isabel Pérez Sayem figura como la compradora del referido inmueble así como el documento notarizado por notario público Juan Bosco Herrero de fecha 10 de julio del año 2006 en el cual se puede verificar las condiciones de adquisición de la señora María Isabel Pérez Sayem con la compra del referido bien inmueble así como la condición de registro de dicho bien ante la DGI en el cual figura como registrado de dicho bien inmueble a nombre de la señora María Isabel Pérez Sayem por lo que este tribunal partiendo de la premisa del origen del bien así como la línea temporal del tiempo considera alrededor de este bien al tratarse de un bien asociado al esposo del ciudadano encartado y a los padres de la misma que es de justicia que el tribunal lo pondere bajo una condición especial al haber sido el juzgador puesto en causa sobre una demostración particular de este bien no pudiendo llevar el mismo íter argumentativo que los demás bienes aplicando alrededor de este bien la técnica del distinguish y si bien aduce el ministerio público en su acto conclusivo que el ciudadano omite declarar el mismo el tribunal debe ponderar en su justo contexto los hechos y documentos previamente ponderados en área de tutelar un derecho de propiedad de forma objetiva y justa así como un debido proceso como sinónimo de una tutela judicial efectiva de ahí que el tribunal proceda a acoger las pretensiones en justicia sobre este bien en particular en el sentido de no ser observado como prueba material del proceso en calidad de ser sujeto de comiso y en consecuencia dejar sin efecto la oposición sobre el mismo emitida por la orden OPOS 004 julio 2021 y se ordena a la dirección general de impuestos internos registrador de títulos correspondientes levantamiento cancelación de cualquier oposición en nota preventiva sobre el inmueble identificado como apartamento 301 manzana sm calle atalaya sector la julia distrito nacional título número 816712 matrícula 010 03 36 03 38 razón de haberse demostrado el origen con bien apariencia de licitud y por ende dejar sin efecto la oposición a transferencia relacionada a dicho bien por los motivos previamente señalados con relación a la devolución de bienes propiedad de cabalier identificados como puerto de amarre ubicado en el inmueble de marina h solar los mangos y una porción de terreno dentro del ámbito de la parcela municipio de la romana la defensa técnica petición a la devolución del puesto de amarre h número 32 ubicado en el en el mueble de marina h muelle de marina h solar los mangos y una porción de terreno dentro de la parcela número 84 provincia de la romana establece que el ministerio público violentó los artículos 51 y numeral 5 artículos 68 y 69 de la constitución y que la razón social cabalieri es una entidad constituida en fecha 26 de octubre del año 2015 y que por ya de consecuencia solicita que tenga bien ordenar la devolución de los inmuebles así como la dirección en el registro de título correspondiente en cuanto a la cancelación de toda nota preventiva con relación a este bien el tribunal tiene a bien establecer el puesto de amarre h número 32 ubicado en la marina sector los mangos y una porción de terreno dentro del ámbito de la parcela número 84 municipio de la romana el tribunal pondera las argumentaciones anteriormente señaladas acerca del perito José García Suero que fue designado por un tribunal control el factor tiempo alrededor de dicho bien no puede dejar de precisar esas premisas no puede dejar de conocerlas ahora bien ante el escenario y la etapa en que nos encontramos se hace necesario establecer de forma concluyente una verdad procesal más acabada mediante el desahogo de prueba por ya de consecuencia el tribunal entiende que debe mantenerse estas medidas cautelares que pesan sobre el referido bien y desestima el pedimento en cuanto a su devolución y exclusión del proceso presentado por la defensa técnica el tribunal con relación a los bienes es necesario de acuerdo del análisis de la ponderación de los mismos que realice la siguiente precisión jurídica basado en las argumentaciones indicadas anteriormente con relación a este ciudadano es de orden que el tribunal haga una argumentación conclusiva sobre este tópico de bienes asociado a lo siguiente la actividad profesional y particular del ciudadano Yanganay Rodríguez Sánchez en cuanto a no soslayar la tesis de que los ciudadanos antes de iniciar sus funciones en este caso él poseían una actividad productiva de hoja académica familiar social y profesional a través de la cual alcanzó en el ámbito privado y público una hoja de vida y con ello distintos bienes esto el tribunal lo colige partiendo de la sana crítica de los elementos de prueba aportados por la defensa técnica las reglas de la lógica así como las declaraciones materiales del ciudadano para este operador jurídico los mismos ofertan en principio una apariencia de derecho esto en virtud de que conforme la actividad profesional del mismo partiendo de las distintas fechas señaladas en las intervenciones y distintas sensaciones mal haría el tribunal en desconocer un punto de justicia como este ya que en principio él hace un buen sentido no obstante el tribunal como estableció en consideraciones jurídicas anteriores debe destacar que ante lo limitado del presente estadio procesal producto de las reglas de competencia fijadas por el legislador y a los fines de alcanzar un mérito basado en un óptimo grado de certeza en cuanto a vinculación y relación de los bienes sobre los cuales se mantuvo las medidas cautelares en el presente proceso se hace necesaria una dinámica de desahogo y reproducción de prueba a los fines de ser valorado de una manera holística armónica y a este tribunal ponderar una serie de indicios concordantes lógicos plurales razonables que hagan el presente estadio procesal por ende que ha sido mantenida dicha medidas cautelares y desglosadas de manera individual contentiva de oposiciones notas preventivas incautaciones y secuestros sin desmeritar lo previamente colegido por el juzgador en motivaciones previas el tribunal pasa a precisar el incidente sobre falta de calidad de la fundación Alfredo Nobel el tribunal pondera el planteamiento de un incidente presentado en audiencia por defensas técnicas de los ciudadanos encartados Alejandro Martín Rosallanes Braulio Mitrael Batista Rafael Antonio Mercedes Marte Miguel José Moya Alfredo Alessandra Solano Isis Tapia Ramón Lucrecio Burgos Félix Antonio Rosario Labrada José Luis Liriano Javier Alejandro César Nicolás Rizik José Miguel Estrada Carlos Augusto José Cáceres Salterio Daniel Enrique Vázquez Lisandro José Macarulla Mercedes Camelia Una serie de defensas técnicas alrededor de la fundación Alfredo Nobel señalando que no están parados en base legal para participar en un proceso en cuestión en virtud de la falta de calidad capacidad e interés en cuanto a no ser víctima y no poder representar al Estado Dominicano ya que el mismo se encuentra debidamente representado Esta defensa técnica que en bloque prácticamente fueron todas las defensas tanto positivas como negativas presentaron reparos acerca de la fundación por la falta de un poder de representación establecen en cuanto a la falta de interés legítimo de la fundación en virtud de que el objeto como razón social de la misma está relacionado a intereses difusos en cuanto a preservación del equilibrio ecológico y no propiamente al proceso en cuestión solicitan que sea declarada inadmisible en razón de que distintos encartados no eran funcionarios públicos y la fundación lo someta al proceso por lo que se hace necesario por vía de consecuencia analizar estos pedimentos y determinar por parte del juzgador si proceden o no el representante legal de la fundación Alfredo Nobel indicó como fundación que forma parte de la sociedad civil que no representa al Estado sino a la sociedad dominicana amparado en el artículo 51 del código penal de lo cual se extrae del código procesal penal de lo cual se extrae un señalamiento del togado que de forma clara la acción civil podrá ser reclamada en casos específicos como este establece dicha representante que en esa orden de ideas es importante establecer de parte de este tribunal que para actuar en justicia es imprescindible tener calidad capacidad legal interés actual y cierto legítimamente protegido conforme se extrae que la calidad es el poder de virtud del cual una persona ejerce una acción en justicia o el titular con que una persona figura en el procedimiento en tanto la capacidad de la actitud personal del demandante es recurrente para actuar sobre este punto debemos fijar nuestra atención que nuestra normativa procesal establece quien puede ser considerado víctima en un proceso así como también los requisitos que debe tener la víctima para constituirse en creyente actor civil indicando que pueden constituirse en creyente para el caso de intereses difusos y colectivos de las asociaciones cuyo objeto está relacionado con el objeto ilícito a perseguir es decir que al realizar una interpretación más profunda de lo contemplado en el artículo 85 podemos colegir que al mismo nos refiere que es regular o relativo a ilícitos cometidos por funcionarios públicos indicando también que pueden ser creyentes cualquier persona cuando se trate de hechos punibles cometidos por funcionarios públicos de este modo en cuanto al establecido de que el Estado Dominicano ya se encuentra representado la Fundación Alfredo Nobel que no lo puede hacer considera este tribunal que no es posible desconocer las previsiones de la ley número 122-05 sobre el fomento de las asociaciones sin finos de lucro del cual se extrae la facultad de identidad debidamente constituida reconocida e incorporada sin embargo es preciso fijar la atención del tribunal alrededor de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos de la Fundación Alfredo Nobel incorporada mediante el decreto 198-99 el cual establece el presidente estará expresa y formal y completamente facultado para representar a la organización en su vida interna así como su vida externa es decir lo mismo con respecto a la Fundación en Justicia a decisión previa de la Asamblea General de Miembros en esas atenciones el tribunal ha podido proceder a verificar que la acusación particular de la cual hemos sido apoderados en fecha 2 de agosto del año 2022 mediante el auto 030-2022 emitido por la coordinación presentada por la Fundación Alfredo Nobel así como los medios de prueba hemos ponderado como premisa cierta que al momento de efectuar es el depósito de dicha acusación alternativa por ante la coordinación de los jugados de la instrucción del Instituto Nacional no formaba parte del legajo depositado por dicha parte del proceso lo referente al acta de asamblea en aras del tribunal colegir que alrededor de la Fundación Alfredo Nobel existiese un poder de representación a los fines de actuar por las personas que dice que representa en aras de fungir como creyente actor civil al tratarse de una persona jurídica siendo el documento idóneo para esos fines un acta de asamblea extraordinaria a través de la cual queda asignada la persona que legalmente valide su representación de acuerdo al interés social de la Fundación siendo la falta de poder de representación una excepción de nulidad por falta de capacidad por no tener el poder de representación para actuar en justicia de acuerdo al artículo 35 y siguiente de la ley 834 por demás resalta el tribunal la condición de que si bien en fecha 10 de abril del 2024 la Fundación Alfredo Nobel procedió a depositar mediante TIC 2024 R01 60 057 un documento titulado poder cuatalitis y una copia del registro del Ayuntamiento Municipal de los Alcarrizos lo mismo debe ser justipreciado por este tribunal en cuanto a la condición que dicho depósito se efectúa posterior a dicha parte haber presentado conclusiones en cuanto al fondo de la audiencia preliminar celebrada en fecha 9 de febrero del 2024 y ulterior a que la Secretaría de este tribunal les pidiera la certificación en fecha 25 de marzo del 2024 en el cual se hace contar que los recibidos por ante la coordinación del abogado de la instrucción se observa con un cotejo de no recibido copia del acta de asamblea situación procesal que el tribunal debe ponderarle en contexto con el principio de preclusión y el principio de progresividad del proceso no salvando el tribunal acto de apoderamiento o representación en el momento de incobarización en justicia y ciertamente se le reconoce una facultad para ceder a la justicia en los casos de derechos punibles por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones pero ese hecho por sí solo no genera ni garantiza que se debe identificar formalmente ante un tribunal como víctima querellante actor civil acusador particular para poder convertirse en un sujeto procesal y reclamar intereses de bienes jurídicos por ya de consecuencia el tribunal ante los motivos anteriormente expresados procede a admitir los reparos planteados por las defensas técnicas anteriormente mencionadas por las que hicieron reparos alrededor de lo mismo acerca de la fundación Alfredo Nobel por falta de poder de representación por las personas que dice que representa declarando por ya de consecuencia la inadmisibilidad de la acción al no cumplir en ese sentido los requisitos de la norma procesal para convertirse en sujeto procesal y reclamar derechos e intereses de bienes jurídicos que representa el tribunal precisa su atención acerca de la apertura a juicio solicitada por el ministerio público con relación un poco de silencio por favor a César Nicolás Rizik Pimentel José Miguel Estrada y Jonathan Joel Rodríguez justipresa alrededor de estos ciudadanos lo relacionado a que estas defensas técnicas han referido que no tienen oposición a que se le dé aquecencia a lo planteado por el ministerio público en el sentido de tener una defensa positiva y una teoría del caso que aplicaría en otra etapa procesal es preciso señalar al respecto que este juzgador conforme al principio de separación de funciones establecido en el artículo 22 del código procesal penal así como el principio de justicia rogada el principio de correlación entre acusación y sentencia el tribunal entiende procedente declarar como bueno y válido en cuanto a la forma y el fondo esos pedimentos y entiende procedente dictar autoapertura a juicio en contra hechos encartados admitiendo los pedimentos de prueba que se relacionan a los mismos decisión de este tribunal en cuanto a apertura a juicio no solamente va a samentar en el pedimento de las partes adversas sino también el evalúo es oficio de la prueba en cuanto a una legalidad pertinencia idoneidad y suficiencia de la prueba en cuanto a la probabilidad de participación de estos encartados con la línea de investigación ofertada por del ministerio público estableciendo en el tribunal respecto que si bien estos ciudadanos encartados dan aquecencia a los hechos a la acusación del ministerio público efectuándose dichas declaraciones materiales en plena libertad frente a este juzgador esto no significa a criterio de este tribunal y conforme a las reglas del debido proceso y principios fundamentales del proceso penal una destrucción del principio de presunción de inocencia que le asiste a tales imputados o a demás imputados del proceso que han asumido una defensa negativa en virtud de que tales declaraciones deben ser sometidas a rigor procesal del proceso en sí mismo conforme al desahogo de las pruebas y en cumplimiento de las reglas del debido proceso y principios fundamentales en que se fundamenta el principio penal a men de que cuando se efectúa ello se hace partiendo de un derecho a ser oído y más que un medio de prueba es un medio de defensa con relación a las defensas negativas el tribunal ha observado que conforme a la jurisprudencia y los hechos endilgados se considera el juez del procedimiento intermedio poder señalar si existen motivos claros precisos circunstanciados a los fines de incentarlo dentro de algunos tipos penales considerando que de esta perspectiva le compete al juez de la instrucción de la fase intermedia establecer el mérito de la acusación conforme a elementos probatorios ofertidos por el ministerio público en su función de controlador de legalidad es preciso por demás señalar por parte de este juzgador que le corresponde al juez de la instrucción evaluar la legalidad utilidad pertinencia y relevancia a la luz de los eventos de prueba a los fines de relacionarlo con el caso de marras en este tribunal haber ponderado la oferta probatoria de la acusación formulada por el ministerio público sobre las personas jurídicas importante que el tribunal fije su atención acerca de que conforme a la jurisprudencia solo hay responsabilidad penal de la persona jurídica por disposición legal expresa y que indique la posibilidad de sancionar penalmente a los dueños gerentes representantes administradores es decir que solo espera cuando el estado lo decide en el marco de su política criminal y que en el caso que fije sanción de multa y la prisión se interpretará que el estado ha elegido solo comprometer su responsabilidad civil es por ello que esa pena debe ser asumida solo la sociedad sin posibilidad de exigirla a sus representantes esto de acuerdo a la sentencia 05 27 2021 y 187 y 19 es importante por parte de este tribunal fijar la posición de que se han producido diversas declaraciones en cuanto a partes imputadas de admisión de los hechos por medio de procedimientos penales abreviados respecto a los cuales el tribunal fijará posición más adelante señalando este operador jurídico que si bien tales declaraciones se efectuaron frente al juzgador en esta etapa de la audiencia preliminar declaraciones materiales conforme a reglas de inmediación y reglas de la lógica esto no significa que se ha destruido tal como señaló el juzgador previamente el principio de presunción de inocencia que le asiste a otro encartado ya que justamente conforme a las motivaciones establecidas por el tribunal en el marco de la presente audiencia preliminar no es objeto de lo mismo por lo que la decisión a tomar por el tribunal no se ha circunscrito en base a esa posición sino en base a la valoración en elementos de pruebas aportados de manera armónica es decir el tribunal con relación a lo señalado sobre la decisión a tomar a continuación no ha tomado en cuenta estos acuerdos propiamente hablando para tomar la decisión en cuanto un párrafo central en el aspecto penal ya que existe un principio de la personalidad de las penas a men de que el proceso es holístico es armónico el tribunal no puede desconocer ello conforme a la normativa procesal penal con relación a la solicitud de apertura a juicio es importante que el tribunal colija la condición referente a que no puede desconocer el grado de responsabilidad y magnitud de participación de cada imputado partiendo del principio de imputación objetiva y más aún cuando el principio de la presunción de inocencia se mantiene alrededor de estos y de todos los demás ciudadanos del proceso conforme a lo establecido de la constitución de la república a los tratados internacionales ya que el juez de la instrucción no emite decisiones alrededor de la culpabilidad salvo los casos previstos por la ley por ende la presunción de inocencia se mantiene hasta tanto existe una sentencia definitiva que establezca lo contrario es decir que cuando el tribunal evacúa su decisión con relación a la presente decisión es importante fijar esta posición jurídica sobre todo para la sociedad la comunidad y a pie la comunidad lego la decisión de apertura a juicio alrededor de un proceso es una decisión que no juzga culpabilidad se mantiene incórum lo relacionado a los principios de presunción de inocencia no con este caso con cualquier caso en materia penal que tenga lo relacionado a esta solicitud en cuanto a apertura a juicio y cuanto que existan elementos de prueba suficientes idóneos y pertinentes bajo ello el tribunal pondera de que estos distintos elementos de prueba valorados en esta fase procesal suceden un proyecto del proceso de fase apertura a juicio basado en que en la pertinencia naturaleza pluralidad propósito concordancia de estos elementos de prueba de ahí que conforme a los principios de legalidad pertinencia utilidad de la unidad de la prueba el tribunal tiene que admitir esta acusación de manera parcial por los reparos anteriormente establecidos en cuanto a argumentaciones por el juzgador que ha sido presentado por el órgano acusador en virtud de que estos elementos probatorios ofertados cumplen con los votos de legalidad idóneos pertinencia suficiencia razonabilidad utilidad constituyen un dosiero en cuanto de pruebas vinculantes y certificantes que concatenadas las unas con las otras en la etapa de fondo podrían erigirse como elementos de prueba que podrían sostener la acusación admitida en este modo se dicta autoapertura a juicio rechazando lo peticionado por las defensas técnicas en torno que fuese dictado auto en un lugar en el presente proceso a favor de los hoy encartados dictándose autoapertura a juicio alrededor de los ciudadanos Jan Alain Rodríguez Sánchez Jonathan Joel Rodríguez Invert Alfredo Alessander Solano Augusto Javier Alejandro Forteza Ibarra Rafael Antonio Mercedes Marte Miguel José Moya Braulio Mishael Batista Barías Alejandro Martín Rosallanes Ramón Lucrecio Burgos Jonathan Lovander Medina Reyes Isis Tapia Félix Antonio Rosario Labrada Francis Ramírez Moreno Rolando Rafael Sebelén Torres José Miguel Estrada Yatzo César Nicolás Rizik Pimentel José Luis Liriano Adames y las razones sociales y entrando al Caribe Desarrollo Individuo Organización DIO Lirtec Invenciones Cavalieres Yurimbez Abogado y Fire Control System A su vez el tribunal les estima las distintas devoluciones de bienes materiales como inmuebles solicitados por defensas técnicas en cuanto a los ciudadanos Bravo Batista Michael José Moya Inversiones DIO Alfredo Solano Javier Alejandro Forteza Rolando Rafael Sebelén en cuanto a conclusiones de ser bienes relacionados a pruebas materiales que se encuentran justificadas proporcionadas razonablemente a la línea de investigación presentada por el órgano acusador y que por ya de consecuencia aún no adquiere la autoridad de la cosa juzgada se encuentran relacionados objetos lícitos en cuanto a devolución por ya de consecuencia el tribunal debe desestimar este pedimento ya que se trata de bienes en el marco de un proceso judicial abierto en virtud de los motivos señalados con anterioridad respuesta en cuanto al estado dominicano la defensa técnica de la imputada Isis Tapia estableció la inconstitucionalidad del decreto 20-21 conforme al establecido del artículo 128.2 letra D de la constitución estableciendo que esos contratos celebrados por el presidente de la república cuando excedan de 200 salarios mínimos tienen que ser aprobados por el congreso nacional de conformidad con la letra K sobre este incidente de inconstitucionalidad el tribunal tiene que observar lo presentado en el artículo 128 de la constitución cual establece atribuciones del presidente de la república el presidente de la república puede celebrar contratos someterlos al congreso nacional cuando contengan disposiciones relativas asimismo la sentencia 056 2013 del 15 de abril del año 2023 de nuestro tribunal constitucional dominicano estableció que el decreto es una resolución que dicta el poder ejecutivo por estar investido de una autoridad en el ejercicio de sus funciones sobre un asunto de su competencia por su propia sustancia que implica el poder de decidir mandar fallar ordenar que puede manifestarse en un acto de autoridad ejecutiva así las cosas el decreto es un acto administrativo que se trata de una resolución dictada por un órgano del estado como lo es el ejecutivo en ejercicio de su competencia y que crea consecuencias jurídicas concretas que pueden ser para un individuo no particular o para un grupo de ellos facultad que pondera el tribunal de cara al incidente planteado en ese sentido este tribunal tiene bien establecer que el presidente es la máxima autoridad rectora de la administración pública por lo cual cuando actúa en nombre de representación del estado la constitución le permite al presidente como jefe de estado y de gobierno el poder emitir decretos de que el presidente de la república dentro de las facultades que le confiere la constitución pueda emitir decretos para preservar el interés público siendo importante destacar que el monto acordado entre el presidente de la república y los togados que representan en la administración central no se encuentra contemplado en el referido decreto por lo que mal haría el tribunal con realizar una suposición su fundamento del monto contratado por lo tanto no puede retener este tribunal la violación del artículo 128.2 literal de la constitución de la constitución en virtud de lo que ha dispuesto corresponde a su rol de máxima autoridad rectora del poder ejecutivo ejerciendo su función a un nivel jerárquico como representante público de la administración central aunado a la máxima jurídica que contempla que todo el calegón hecho en justicia tiene que aprobarlo porque de consecuencia el tribunal no retiene el pedimento de inconstitucionalidad planteado por dicha defensa técnica desestimando dicho pedimento planteado incidente de falta de poder de representación en cuanto al estado desestimiento tácito pero en comparecencia del estado la especie de tribunal pondera el planteamiento de incidente representado por distintas defensas técnicas cuanto alfredo solano alejandro martín braulio michael rafael antonio martes ramón lucrecio yagalain rodríguez miguel josé molla jose luis liriano javier forteza jonathan joel rodríguez solicitando la parte querellante que representa el estado relacionado al poder de representación no reconociendo como tal el decreto número 2221 de fecha 13 de enero del año 2021 argumentando que lo mismo constituye un mandato al consultor jurídico del poder ejecutivo a los fines de que designe el contrato concluyendo dichos abogados que el estado que se citura como parte querellante los representantes legales en esta posición no tienen calidad para representar al estado al adolecer de un poder solicitando por demás en cuanto al estado en su condición de actor civil de sentimientos tácitos para incomparecencia al no hacerse representar por mandatario con poder especial con relación a este incidente presentado el tribunal tiene que observar lo relacionado a lo que establece el artículo 2 de la ley 1486 de 1938 sobre representación del estado en los actos jurídicos el poder para representar al estado o para cualquier modo actuar por él o a su cargo en los actos jurídicos cuando no figura en la ley deberá constar en escrito firmado o auténticamente otorgado por quien lo confiera sin lo cual se presumirá hasta prueba en contrario prueba inexistente tratándose de la representación en justicia del estado en ninguna de las partes que figuran en la instancia podrá exigir la prueba del mandato si el que pretende el mandatario en lista del estado es abogado o se invoca ese mandato en calidad de funcionario público a su vez es necesario que el juzgador observe lo relacionado en el artículo 1987 del código civil cuando precisa que el mandato es especial para un negocio o para ciertos negocios solamente señalando o general para todos los negocios del mandante en la especie del tribunal pondera el planteamiento de este incidente presentado por estas defensas técnicas del proceso preensionadas previamente y a su vez cualquier otra que haya realizado reparos al mismo respecto de la falta de calidad de los abogados que representan al estado al doblecer de un poder de representación en su condición de presuntas víctimas y querellantes por la presunta ausencia de poder de representación al cual el juzgador había diferido a los fines de ser estatuido antes de evaluar su participación en justicia el tribunal tiene que establecer que conforme al legado del expediente analizado y lo argumentado por las partes en el marco del conocimiento de la audiencia en el caso del estado dominicano en lo concerniente al decreto 2221 de fecha 13 de enero de año 2021 se otorga por mandato expreso un equipo de juristas licenciado jorge luis polanco rodríguez jose luis tavera claudio hernández caudio álvarez manuel conde cabrera rafael rivas solano fernando enríquez a los fines de representar al estado dominicano en aquellos procesos judiciales y acciones legales de diversa naturaleza que sean identificados como necesarios para recuperar bienes ya sea por sustracción o incumplimiento o en cualquier calidad en ese sentido a su vez el tribunal debe observar la previsión jurídica ya previamente expuesta acerca de los relacionados a la ley 1486 cual se erige como una ley especial en aquellos casos en que el estado debe ser representado por la defensa de sus intereses estableciendo los referentes que el presidente de la república posee la facultad de comisionar mandatarios atlíten de libre elección por ende aquellos actos jurídicos relacionados a la administración que conlleven una ejecución en nombre del estado bien podrán ser ejecutados en nombre de dicho estado por aquellos representantes que el propio presidente de la república comisione a tales fines conforme el establecido en el artículo 4 de la precitada ley 1486 emitiendo esos fines el decreto 2221 fecha 13 de enero de 2021 considerando el tribunal que es lo que se ha preceptuado en el caso de la especie siendo dicho decreto el acto administrativo a través del cual se ha señalado identificado el poder para actuar en justicia lo cual como acto no es recriminable que asimismo el tribunal procedió al análisis de la resolución de la primera sala de la cámara penal de la corte de apelación marcada con el número 501 2023 0049 de fecha 24 de diciembre del año 2023 referida como un referente jurisprudencial por las defensas pudiendo observar el tribunal que nos encontramos ante un contexto totalmente diferente en virtud de que en el caso referido no existía registro alguno del mandato otorgado a los abogados postulantes o no fue presentado por ante la sala siendo que en el presente caso existe el decreto 2221 de fecha 13 de enero del año 2021 y con el otorga mandato expresa un equipo de juristas a los fines de representar al estado dominicano en aquellos procesos y acciones legales de diversa naturaleza que sean identificados como procesos judiciales para recuperar bienes fondos y valores distraídos del patrimonio público ya sea por sustracción incumplimiento o desviación por lo que siendo ello todo lo contrario en el caso de marras donde los actores civiles estuvieron representados por lo que no se configura el desistimiento esto ha sido a su vez refrendado por la suprema corte de justicia sentencia 16 el 12 de marzo del año 2018 que en cuanto a dicho decreto que no cumple con los requisitos de un poder de representación el tribunal tiene bien establecer que en el presente proceso el presidente de la república por intermedio de dicho decreto 2221 ha realizado un mandato que implica generalidad respecto a todos los procesos judiciales que envuelven acciones legales de diversa naturaleza y que sean identificadas como necesarias para recuperar fondos públicos por ende da lugar a establecer que la especificidad resurja que la especificidad surge en relación a procesos que traten sobre la administración de fondos públicos como ocurre en la especie de ahí que con este decreto se acata y se cumple con la exigencia de la formalidad de la representación por lo que el tribunal rechaza el medio de excepción invocado por los togados que componen las defensas técnicas mencionadas y cualquier otra que haya hecho reparos en cuanto a este punto que en virtud de estos motivos jurídicos previamente consignados habiéndose retenido esta calidad de víctima y creyente conforme al poder especial en cuanto al título para actuar en justicia este tribunal tiene que rechazar al incidente planteado en cuanto a una falta de poder de representación desestimando pero igual el pedimento planteado en cuanto al Estado Dominicano en su condición de actor civil por el presunto desestimiento tácito por incomparecencia del Estado conforme a la violación de los artículos 171 numeral 2 y 124 numeral 2 en virtud del tribunal no retener dicho supuesto en razón de que dicha parte del proceso compareció al proceso conforme a las distintas audiencias celebradas y en razón de haberse hecho representar por mandatario con poder especial por ya de consecuencia desestima el pedimento planteado incidente inadmisibilidad por falta de dictamen del ministerio público que la defensa técnica del imputado feliz Antonio Rosario Labrada estableció que si procede que si se procede interpretar el decreto número 22 21 como un poder especial sería de manera errada en vista de que los artículos 267 y 268 de nuestra normativa procesal especifican que la querida debe presentarse o puede presentarse con mandato especial debidamente legalizado por ante un notario público que debe ser depositado por el ministerio público quien tiene que establecer sobre la admisibilidad de la querella indicándole que a quien propone la querella los elementos formales que establecen nuestra normativa procesal penal procediendo a falta de uno de estos elementos formales en un plazo de tres días a quien propone subsanar la querella de la falta que tenga y que vencido ese plazo el ministerio público es quien propone si la querella no subsana su falta procede entonces a establecer como no presentada indicando que dicha situación ha ocurrido en el presente caso solicitando la inadmisibilidad de la querella por falta de calidad hace referencia al criterio fijado por este tribunal mediante resolución 059 2022 0ES 0012 de fecha 26 de mayo del año 2022 en cuanto a que el ministerio público debe estatuir sobre la admisibilidad de la querella o no mediante dictamen motivado mediante el cual explicará las razones por la cual admitía dicha querella conforme indica la disposición del artículo 269 del código procesal penal es necesario ponderar lo previsto en el artículo 267 el cual establece querella la querella es el acto por el cual las personas autorizadas por este código promueven el proceso por acción pública o la solicitan intervenir en un proceso ya iniciado el 269 si el ministerio público estima que la querella reúne las condiciones de forma y de fondo y que existen elementos para verificar la ocurrencia del hecho imputado da inicio a la investigación si esta ha sido iniciada el querellante se incorpora como parte del procedimiento si falta alguno de estos requisitos en el artículo precedente el ministerio público requiere que se complete dentro del plazo de tres días el solicitante y el imputado pueden acudir ante el juez para que decida sobre la decisión adoptada acerca de la admisibilidad de la querella casi las cosas y conforme al argumentado por la defensa técnica este tribunal procedió al análisis de la resolución referida arribando a la conclusión de que se tratan de contextos diferentes en vista de que la decisión arguida se emite en el supuesto de una objeción al dictamen estatuyendo este juzgado respecto a lo siguiente que en consonancia con las consideraciones jurídicas precedentemente expuestas el tribunal tiene bien retomar la premisa jurídica inherente al control de la jurisdicción mediante la cual los tribunales de justicia y conforme al principio de legalidad si bien es cierto pueden estatuir al momento de conocer una audiencia sobre objeción al dictamen del ministerio público la condición de calidad o no de las partes que figuren en el proceso así como ordenar mediante resolución motivada del archivo de un proceso o en su defecto la revocación de dicho archivo emitido por el ministerio público no menos cierto deja de ser que lo precedentemente argumentado debe ser ponderado conforme al propio principio de legalidad traducido en la observancia de las reglas jurídicas previstas en los artículos 267 128 y 129 a través de los cuales el ministerio público en primer orden deberá estatuir sobre los aspectos de forma y de fondo de la querella presentada a los fines de declararla inadmisible o en su defecto decretar sobre el contenido de dicha querella el archivo provisional o definitivo conforme a lo previsto en el artículo 281 para que luego de haberse abordado dicho cuadro jurídico un tribunal de justicia realice un juicio de la legalidad e idoneidad de dichas actuaciones realizadas por el ministerio público situaciones que no se presentaban en el caso de la especie ya que se trata de un contexto diferente al estatuir en ese contexto sobre una objeción al dictamen referente a un archivo en consecuencia con lo antes referido es importante resaltar que el artículo 12 y 9 del código procesal penal regula el proceso de admisibilidad o inadmisibilidad de la querella dejando elegir bajo la responsabilidad del órgano acusador la incorporación del querellante como parte del proceso se puede observar que en el acto conclusivo específicamente en la página 29 de la solicitud de apertura a juicio el órgano acusador público de manera expresa identifica como víctima la administración central de forma directa con domicilio en su sede de gobierno en el palacio nacional cito la avenida méxico esquina doctor delgado sector gas santo domingo distrito nacional representado por los abogados constituidos previamente mencionados siendo este acto conclusivo notificado a todas las partes que en esas atenciones no es posible alegar que no hay admisibilidad de querella cuando en el acto conclusivo del ministerio público se identifica una parte en el proceso como víctima y querellante lo cual a través de la actuación previa realizada por parte del ministerio público señala la calidad de víctima y querellante por intermedio de su escrito de querella y reformulación de la querella por ya de consecuencia lo planteado por las defensas técnicas no conlleva un efecto de inadmisibilidad sino todo lo contrario se establece una admisibilidad de manera tácita desestimando en ese sentido dicho argumento a su vez las defensas plantearon un incidente acerca de la admisibilidad de las pretensiones del estado conforme al artículo 85 del código procesal penal al renegar por otra vía la identidad de los querellantes como representantes del ministerio público del estado dominicano y por otro lado la administración central estableciendo una carencia documental acerca de la administración central que acumuga el ministerio público sobre este incidente el artículo 13 de la ley 247-12 orgánica de la administración pública establece que la administración pública central se conforma por un conjunto de órganos cuyas competencias se extienden en todo el territorio nacional bajo la dirección del presidente de la república Alan Brugel Carías en cuanto a la administración pública central refiere los siguientes términos no todos los órganos de las personas jurídicas son parte o se constituyen en la administración pública solo aquello de las personas jurídicas políticas territoriales que derivan de la forma federal del estado es decir de la república de los estados de los municipios de las demás entidades políticas que componen y que ejercen el poder ejecutivo estos órganos son los que en general se identifican en el lenguaje jurídico común como el poder ejecutivo que comprende presidencia de la república estos órganos son los que se conforman y se denomina en general administración central en esa misma línea argumentativa y de cara a la participación de los representantes legales de la administración central y por el órgano acusador en este proceso puede extraer de este tribunal que el ministerio público es el órgano de representación del estado que investiga un proceso de acuerdo al artículo 169 de la constitución de la república y que cada una de estas actuaciones puede constatar que el ministerio público es quien dirigido la opción penal pública tal como lo establece este artículo previamente mencionado por lo tanto no lleva la razón la defensa al plantear que existe una doble persecución o que los representantes del estado se hayan apropiado de las facultades que le concede la constitución al ministerio público ya que en el proceso el ministerio público ha desarrollado de manera libre el rol que constitucionalmente que tiene entonces no existe una intromisión conforme a lo dispuesto por el decreto respecto al rol del ministerio público por último el tribunal puede apreciar que no existe interferencia entre la acción encaminada por el órgano acusador y el representante del estado específicamente en cuanto al poder ejecutivo mientras que el artículo 169 de la constitución refiere a una tarea específica que recaen sobre el ministerio público es referente a dirigir la investigación penal la acción penal pública y el establecimiento de la política del estado contra la criminalidad por otro lado el decreto 2021 que hoy nos ocupa solo se limita a dar facultad al consultor jurídico para que esta a su vez contrata un grupo de abogados que representan al estado en acciones judiciales de toda naturaleza en lo referente a si el estado o no es una víctima y este puede o no constituirse en querellante es de orden importante destacar que la víctima será aquel todo aquello que ha recibido directo efectivamente por el hecho punible es decir aquel cuyo bien jurídico le corresponde sea tutelado en esas atenciones ante una formal acusación de alegada comisión de corrupción administrativa el estado dominicano debemos considerar que naturalmente si sería una persona directamente ofendida por presuntos hechos punibles por lo tanto si pueden ser considerados una víctima el incidente de falta de calidad falta de capacidad alrededor de el estado se presenta el incidente de falta de capacidad procesal es importante señalar que la ley 1486 no reconoce como condición única que sea el ministerio público con capacidad de representar al estado con asuntos judiciales sino que incluso sus propios ministros pueden hacerlo como reconoce el propio tribunal constitucional mediante sentencias definitivas cuando se trata de un órgano con personalidad jurídica este consonancia con la ley 247-12 que le reconoce al estado esta facultad por ya de consecuencia puede ser considerado como víctima querellante actor civil solicitud de exclusión del estado por no haber notificado la querella a su representado el ciudadano el fredo solano solicitó lo relacionado a este incidente en virtud de que durante la fase preparatoria no se le notificó el escrito de actor civil a su representado y que alega que se le imposibilitó que ejerciera la objeción a la querella y que esto viola la garantía del artículo 122 del código procesal penal solicitando que sea declarada su inadmisibilidad al respecto este juzgador tiene bien precisar que conforme al artículo 12 y 9 del código procesal penal se regula el proceso de la admisibilidad o hay inadmisibilidad de la querella dejando el legislador bajo la responsabilidad del órgano acusador la incorporación del querellante como parte del proceso cuando el tribunal constata el ejercicio de esta responsabilidad atribuida al ministerio público casi las cosas se lo se van al acto conclusivo específicamente en la página 29 con solicitud de apertura a juicio el órgano acusador de manera expresa identifica a la víctima como administración central con domicilio en la sede previamente mencionada consistente en el acto conclusivo notificado siendo este acto consistente en acto conclusivo notificado todas las partes porque de consecuencia las defensas técnicas tuvieron conocimiento de las partes de que manera inicial integraban este proceso y a partir de ese momento pudieron dichas defensas ejercer todas las prerrogativas establecidas en su favor no retiene este juzgador los alegatos de violación al derecho de defensa considerando que aunque no existiese la constancia de la modificación del escrito de la constitución actor civil por parte del ministerio público el imputado en etapa intermedia en el desarrollo de la audiencia preliminar posee la oportunidad de defenderse la misma sin que tal situación le genere una causa de indefensión al imputado esto ha sido robustecido por criterio jurisprudencial de la suprema corte de justicia mediante sentencia 115 del 15 de noviembre del año 2006 aunado al hecho de que considera el tribunal que no existe violación a los derechos del ciudadano imputado cuando existe un acto conclusivo a través del cual identifica una parte en el proceso como víctima y querellante posterior a la rúgula no un causador público haber referido un examen a la querella en constitución actor civil concluyendo que podrían formar parte de una próxima etapa del proceso por demás la parte imputada no puede alegar desconocimiento de la misma fue presentada desde la medida de coerción dicha querella el representante legal participó ante este tercer juzgado en fecha 19 de agosto del año 2022 en la parte inicial de una audiencia de resolución de peticiones encaminada a la admisibilidad de la querella en constitución actor civil interpuesta por alrededor de los representantes legales del estado en contra de estos siendo rechazada por carecer de objeto mediante resolución 059 2022 0019 momento procesal en el cual el imputado pudo a su vez ejercer las vías que consideraba del lugar por ya de consecuencia de igual forma es importante resaltar que la no notificación de la querella y demanda civil a la defensa técnica a la luz del estipulado por el legislador no es sancionado a pena de inadmisibilidad o de nulidad más y menos cuando se ha tenido la oportunidad conforme al acceso de la justicia de acceder a este derecho de defensa por ya de consecuencia desestima este pedimento planteado solicitud inadmisibilidad y nulidad de dicho escrito de querella por falta de ausencia de la firma de la víctima y querellante actor civil se solicita la nulidad e inadmisibilidad e invalidez de dicho escrito de querella ante la ausencia de firma de la supuesta víctima y querellante actor civil planteado por la defensa técnica del encartado Alfredo Solano estableciendo que aunque los escritos atacados poseen la firma de los abogados no tienen la firma de la persona que dice ser el querellante el actor civil y la víctima indica que la interposición de un escrito por ante el ministerio público debe cumplir con restos requisitos y concluye que procede el tribunal a decretar y pronunciar la inadmisibilidad de validez de los escritos de querella y actoría por no haber sido firmada por la persona autorizada que al respecto este tribunal tiene a bien establecer que el decreto que otorga mandato expreso al equipo de coordinadores refiere en su artículo en su párrafo 11 que los mismos se encuentran facultados para representar al estado dominicano los procesos judiciales y acciones legales de diversa naturaleza que sean identificadas como necesarias para recuperar bienes fondos y valores distraídos y por ya de consecuencia alrededor de esto se da lugar a que la presentación del escrito de querella constituya un instrumento necesario en justicia para lograr el fin encomendado de modo que ante este contexto no retiene el tribunal la causal de nulidad inadmisibilidad e invalidez alegada por la defensa técnica del imputado aunado el hecho de que el presidente es la máxima autoridad rectora de la administración central y cual tiene la facultad para poder remitir y formar los decretos siendo en el presente caso un instrumento utilizado para facultar a los pegados que realicen las actuaciones objetadas por ya de consecuencia el tribunal desestima ese pedimento planteado inadmisibilidad del escrito de constitución en autoridad civil por no haber presentado pruebas para el juicio y estar viciado por violación en el artículo 297 la defensa técnica analiza el reparo alrededor del artículo 297 señala que no ofrece prueba y a su vez da lugar a establecer que ese escrito de querella y constitución actor civil es inadmisible ya que el actor civil solo limitó adherirse como querellante a la acusación y no presentó pruebas al respecto el tribunal tiene a bien precisar que al analizar el artículo 297 del código procesal penal este administrador de justicia considera que no lleva razón el togado en virtud de que si bien existe una facultad concedida al actor civil para el ofrecimiento de pruebas es necesario analizar el contexto en el cual nos encontramos en virtud de que los mismos no solo ostentan dicha calidad sino también que son querellantes se adhieron al órgano acusador por ya de consecuencia a las pruebas presentadas por los mismos los cuales han concretizado sus pretensiones de conformidad con la normativa procesal penal siendo que nuestra legislación penal no sanciona pena de inadmisibilidad a la no presentación de elementos de prueba siendo este criterio constante por parte de nuestra Suprema Corte de Justicia que si bien la parte agravada no aporta prueba de los gastos incurridos el daño ocasionado está vinculado a la falta penal cometida por el imputado por consiguiente es susceptible de reparación civil por el daño ocasionado tal como se extrae de la sentencia 38 Suprema Corte de Justicia de fecha 23 de septiembre del 2009 en esa misma línea argumentativa y al observar los hechos del presente proceso partimos en primer orden que el Estado como sujeto de derecho puede presentar acciones en justicia y puede incobar acciones legales en el ámbito personal en el sentido de la recuperación hacia el fisco de los bienes presuntamente distraídos desde el punto de vista del daño material pero a la vez desde el punto de vista del daño colectivo o como daño moral desde un punto de vista de este daño moral se ve afectada la imagen del Estado como persona jurídica tanto como ente colectivo como por actuaciones individuales que realicen servidores o representantes al momento de prestar sus labores considera el tribunal que lo mismo debe ser amparado por una protección jurídica y que por ya de consecuencia este pedimento debe ser desestimado ya que el tribunal justiprece que dichas pruebas pueden ser extensivas a los fines de configurar los daños sufridos por los presuntos ilícitos por tal razón el tribunal rechaza el planteamiento de este incidente en cuanto a que la querella del actor civil en cuanto al fondo de la querella del actor civil se presentan reparos del estado dominicano con relación a adherirse al aspecto penal a las conclusiones vertidas por el ministerio público y las partes imputadas reparos en cuanto que fuese adquirida esta querella de actor civil estableciendo de que fuesen admitidas las pruebas presentadas por el ministerio público y por el estado dominicano en área de mostrar daños materiales y morales alrededor del estado dominicano repostando lo relacionado de acuerdo al escrito de querella en este punto y en ese sentido que se autoriza el estado dominicano a grabar hipoteca judicial provisional como medida conservatoria hasta la cuantía de 9.200 millones de pesos correspondiente a daños y perjuicios concretizados sobre los bienes es decir que el estado solicitado lo relacionado a estos petitorios que fuese admitido esta querella y al mismo tiempo que fuese declarado en impolibilidad a las personas jurídicas a las entidades simplemente demandadas y a su vez lo relacionado a las medidas conservatorias con relación a este a este asunto del fondo de la querella en constitución en actor civil el tribunal tiene que observar lo señalado en cuanto a que al observar los hechos del presente proceso en cuanto a ponderar la existencia del daño del estado dominicano precisa el efecto que el estado como sujeto de derecho bien puede presentar acciones en justicia en coeraciones legales en el ámbito penal tanto en el sentido de la recuperación del fisco como de los bienes presuntamente distraídos desde el punto de vista del daño material pero a su vez desde el punto de vista del daño moral a su vez considera precedente en base a esos motivos por la presunta comisión de ilícitos vertidos en la acusación a través del cual se retiene una presunta apariencia legítima de los daños ocasionados conforme al principio de la administración considera el tribunal procedente el declarar buen y válido en cuanto a la forma a la querella en constitución actor civil presentada por el estado dominicano conviene de dicha parte demostrar su pretensión en justicia tanto en el aspecto punitivo como en el aspecto de los daños y perjuicios respecto a los cuales solicitan indemnización esto de acuerdo al artículo 1 y 19 y siguiente del código procesal penal así como el artículo 297 reteniendo una legitimación activa está legitimado activamente por ser víctima y querellante traducida en este derecho por la afectación sobre lo peticionado en cuanto a medidas de coerción reales por el estado hay una solicitud del hoy querellante actor civil alrededor del estado en cuanto que se autorice al estado dominicano grabar hipoteca judicial provisional y medidas conservatorias hasta la cuantilla de 9.200 millones de pesos que se ordene la ejecución provisional de la resolución intervenir y que el tribunal consigne alrededor de la víctima y querellante como administración central lo relacionado a solicitar esta imposición de medidas de coerción reales conforme al artículo 243 en ese sentido el tribunal tiene que precisar que siendo las medidas de coerción reales medidas que persiguen una restricción en cuanto a disponer derechos patrimoniales de los imputados limitando su disponibilidad con el fin de asegurar en este aspecto en cuanto a evitar que los imputados traigan bienes y transfieran con ellos y evitar una insolvencia alrededor de estos aspectos en cuanto a los bienes que de este modo necesariamente el tribunal debe observar lo relacionado en los artículos 48 y siguiente de la normativa procesal civil acerca de la existencia de un crédito el cual a su vez debe ser justificado en el caso de Marra se podría subsumir por la calidad de los ciudadanos respecto a los cuales se persigue la opción de ser imputados lo que conlleva consecuencias jurídicas tales cuales la reparación de cara a los hechos atribuidos y presuntamente cometidos así como la condición de que el crédito se encuentre en peligro que en este orden de ideas el tribunal debe precisar que a pesar de la aplicación de esta medida de coerción real poseer una naturaleza que radique un aspecto de esencia civil las mismas son aplicadas en el marco de un proceso en sede penal de ahí que necesariamente el tribunal deba justipreciar en su justo contexto los principios de proporcionalidad y doniedad que hace necesario que el tribunal haya sido debidamente edificado por la parte exponente respecto a que de manera concreta la hoy víctima querellante haya especificado al administrador de justicia sobre la masa patrimonial de los bienes de los imputados respecto a los cuales el estado requiere la imposición de una medida de coerción real a criterio de este operador jurídico esto debe ser ponderado con los principios de proporcionalidad y necesariedad ya que observando las conclusiones vertidas en audiencia siendo esta la que atan a los tribunales en justicia y más en un proceso penal en el cual se encuentra ajustado los principios de realidad y mediación erigiendo ser de realidad como una de las características esenciales del sistema acusatorio con el fin de poner al tribunal en causa y disuadirlo de la manera sobre esta necesidad el tribunal llega a la conclusión de que los hoy peticionantes no colocan al tribunal en el contexto de permitir evaluar la proporcionalidad de estas medidas de coerción reales proporcionalidad traducida en apreciar la idoneidad y necesariedad de dichas medidas de coerción idoneidad en cuanto a adecuar estas medidas con el fin perseguido y necesidad por ser estrictamente necesario la limitación de estos bienes por lo que si bien es cierto que como el creyente actor civil detentan la posibilidad de solicitar dichas medidas lo mismo debe contextualizarse con las particularidades del caso de Marras traducidas en que ya existen bienes incautados por este proceso bienes con oposición sobre los cuales si bien parten de un punto de partida distinto pero que recaen indefectiblemente sobre el patrimonio de los ciudadanos imputados por demás el tribunal necesita precisar cuáles serían estos bienes ya que no se individualizan en el caso de cada quien en cuanto a bienes muebles y inmuebles sin ser grabados por hipoteca judicial o embargo conservatorio con una medida de coerción real que afecta el derecho de propiedad lo cual hace necesario que el tribunal justiprese en su justo sentido lo previamente consignado a los fines de ejercer un control de juridicidad sobre este ejercicio de derecho por lo que en ese sentido el tribunal tiene a bien desestimar dicho pedimento planteado en cuanto a la imposición de medidas de coerción reales solicitadas por el Estado Dominicano por lo que en ese sentido el tribunal acoge parcialmente los pedimentos planteados alrededor de la querella y constitución acto civil acogimiento parcial en virtud del presente rechazo esta solicitud de imposición de medida de coerción real el tribunal pasa a ponderar los acuerdos plenos en fecha 12 de marzo 22 de marzo y 2 de abril del presente año en distintas audiencias celebradas alrededor del presente proceso se presentaron por parte del ministerio público distintos acuerdos sobre procedimientos penales abreviados por acuerdos plenos sobre los cuales tanto el representante legal del Estado Dominicano y la defensa técnica de los encartados así como de los propios imputados manifestaron su adhesión y consentimiento en cuanto a sus condiciones y reglas a los fines de ser ponderados por el tribunal en torno a su aceptación o no se citan los imputados siguientes Carlos Augusto Guzmán Oliver Razón Social Erraje Rachel Daniel Enrique Vázquez Félix Francisco Alberto Vázquez Félix La Razón Social Divamor Group SRL Fausto José Cáceres Razón Social Parasata Mercantil Francisco Arturo Santos Razón Social Rogama José Antonio Santana Julián Las Razones Sociales Abasteza Constructor Integrada Ricardo Antonio Carraquero Frías y La Razón Social Constructora Carrasquero Lisandro José Macarulla Martínez La Razón Social Mac Construcciones Mercedes Camelia Salcedo Dizla Carolina Pimentel Bonifacio Rafael Salvador Razuc Sánchez FF Selimpor Jenny Marte Peña Reinaldo de Jesús Santos y la entidad comercial Inversiones Suacilán SRL Ismael de Jesús de Peña Tatuc y la Razón Social Espacio de Arquitectura en los cuales el Ministerio Público obtuvo bien modificar las conclusiones primigenias vertidas a los fines de presentar los presentes acuerdos en ese sentido con relación a tales acuerdos establecidos que fueron realizados en las audiencias previamente citadas y a su vez suscritos por las partes y a los fines de precisar distintas penas de manera particular para cada imputado así como sus respectivas reglas conforme al principio proporcional de las penas fueron refrendados en su intervención en justicia por los ciudadanos imputados el tribunal precisará en bloque por economía y concentración del proceso los argumentos siguientes el artículo 2 es subsumible al precededor de los presentes acuerdos los tribunales procuran resolver el conflicto surgido por medio de la armonía alrededor de la resolución alterna de conflictos por su vez hay una política señalada en la resolución 402.016 dictada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia a través del cual acredita los mecanismos alternos como solución de conflictos en los tribunales de todo el territorio nacional a su vez el tribunal tiene que ponderar el principio 22 relacionado al principio de separación de funciones el juez no puede realizar actos que implican el ejercicio de la acción penal ni el ministerio público actos jurisdiccionales a su vez el tribunal tiene que ponderar el artículo 363 acerca del procedimiento penal abreviado modificado por la ley 1015 en cualquier momento previo a que se ordene la apertura a juicio el ministerio público puede proponer la aplicación de un juicio penal abreviado por igual el artículo 364 que habla sobre las condiciones de el procedimiento penal abreviado el tribunal ha justiapreciado alrededor de cada uno de los acuerdos presentados partiendo del principio de proceder de las penas que han sido aceptados por las distintas partes encartadas estableciendo la garantía alrededor del principio de la no autoincriminación así como la condición de haber sido acordados fuera de todo tipo de coacción ello como garantías sustanciales de cada encartado y de un debido proceso de ley personas jurídicas penalmente perseguidas así como ciudadanos encartados todos anteriormente mencionados los cuales luego de haber enunciado sus distintos hechos distintos derechos se expresaron de manera expresa libre y voluntaria que tienen conocimiento del acuerdo realizado que su defensa los asesoró con relación al acuerdo que reconocen los mismos y que han aceptado el acuerdo depositado en el expediente admitiendo los hechos presentados en la acusación y declarando por ende su responsabilidad penal esto a su vez se justipresa con el artículo 339 de la normativa procesal penal en cuanto a la determinación de la pena precisando el legislador en una serie de condiciones alrededor de los mismos que en ese sentido y justipreciando este administrador de justicia en torno al procedimiento penal preparatorio referente al acuerdo pleno el cual ha sido erigido por el legislador como una figura procesal aplicada al tenor de los artículos 363 y 365 del código procesal penal constituyendo esto una salida procesal distinta a un determinado proceso imprimiéndole una respuesta a los conflictos jurídicos de respuesta rápida habiéndose observado las formalidades requisitos establecidos por la ley alrededor de los mismos a través del principio de justicia arrogada legalidad resolución alterna de conflictos separación de funciones correlación entre acusación y sentencia previsto en el artículo 336 así como el aporte de un contenido probatorio que coadyuva a la identificación del hecho es que el tribunal considera procedente coger como bueno y válido en cuanto a la forma y al fondo los distintos acuerdos plenos por procedimientos penales abreviados anteriormente mencionados y por ende acoger las distintas solicitudes de procedimiento penado abreviado referente a acuerdo pleno en razón de encontrarse en consonancia con lo requerido por la ley de acuerdo a los preceptos legales previamente mencionados desestimando cualquier reparo presentado en cuanto a la falta de legalidad de los mismos en razón de los motivos jurídicos previamente consignados y en razón de retratarse de una competencia funcional del juez de la instrucción en relación de dictar sentencia conforme a la regla de procedimiento abreviado traducido a un acuerdo que cubre la brutalidad del proceso en cuanto a culpabilidad penalización y al mismo tiempo sobre los resalcimientos de los intereses civiles admitiendo el hecho que se le atribuye los ciudadanos encartados carlos augusto guzmán oliver razón social errajes rachel daniel enrique vázquez félix francisco alberto vázquez félix la razón social divamor group fausto josé cáceres razón social para santa mercantil francisco arturo santos razón social rogama josé antonio santana julián razón social abastece y constructora integrada ricardo antonio carrasquero frías razón social constructora carrasquero lissandra josé macarulla martínez razón social más construcciones mercedes camellia salcedo disla carolina pimentel bonifacio rafael salvador rasub sánchez ff selim por jenny marte peña reinaldo de jesús santos cruz y la entidad comercial inversiones su asilán ismael elías de jesús peña y la razón social espacio arquitectura en el tenor de su conformidad con el acuerdo pleno acogiendo de manera íntegra las distintas penas y reglas que se hicieron constar al momento de ser realizados y presentados en audiencia así como la devolución de valores y de comisos e indemnizaciones a ser cumplidas condiciones que por economía y concentración del proceso se consignarán de manera detallada al momento de la decisión escrita en cuanto a las personas jurídicas penalmente perseguidas así como en cuanto a los ciudadanos presentados en calidad de personas físicas penas relativas a reclusión suspendida atadas al cumplimiento durante el pedido de la suspensión de distintas reglas así como penas asesorias a dicha pena principal como lo es el principio de legalidad en cuanto a la imposición de una condena dígase distintos pagos de multas devolución y entrega de distintas sumas de dinero producto de lo pagado por conceptos de sobornos sobre montos consignados en tales acuerdos y firmados por las partes y realizados en audiencia la cancelación de registros mercantiles en el caso de las personas jurídicas anteriormente mencionadas partiendo de la participación de la misma en la comisión de la infracción así como la condición de la justa reparación del daño causado y su respectiva indemnización por concepto de sumas de dinero consignada en tales acuerdos escritos y firmados por las partes realizadas en audiencia alrededor del Estado dominicano en calidad de víctima y creyente en actor civil respecto al equipo de recuperación de patrimonio público en calidad del Estado ser persona directamente ofendida y en virtud del establecido en los artículos 118 y siguientes de la normativa procesal penal y 1382 y siguientes del código civil dominicano haciendo al tribunal la advertencia legal a los distintos ciudadanos imputados que en caso de incumplimiento sobre las reglas y condiciones en torno a los efectos de la normativa procesal penal que este tribunal a la vez ordena la tramitación para ante el juez de ejecución de la pena a los fines de cómputo de la referida pena en virtud de la establecida la normativa hacer una decisión que se traduce en sentencias definitivas el tribunal centra su atención acerca de los terceros civilmente demandados en el caso de los terceros civilmente demandados grupo acor antares complementos procomos productiva alfeizar construcciones constructora casas novas marizán ingeniería construcción y bienes raíces pablo yaruli asociados consorcio remis rotilla consorcio remis s a constructora wopsen consorcio de construcción transporte prefabricados pretensados estructurales dominicanos consorcio paso 14 vaqueros ginebra grupo querétaro hay internacional business y arquitectura integral transformadores aquino firm medical depot en el consulting técnic caribe alrededor de estos terceros el tribunal lo primero que tiene que precisar es lo relacionado a que existe un grupo de terceros a través del cual el estado desistió tal es cual el constructor a pablo yarulli asociado consorcio remis rotilla consorcio remis s a constructora wopsen consorcio construcción y transporte de prefabricados pretensados estructurales dominicanos consorcio paso 14 vaqueros ginebra bule group grupo querétaro hay international hay international business el tribunal tiene a bien establecer alrededor de este pedimento en cuanto a desistir representante del estado de sus pretensiones en cuanto a los mismos solicitando que en calidad de terceros fueran excluidos por efecto del desistimiento que en ese sentido alrededor de dicho planteamiento se libró apta de ello dichas razones sociales dieron a que esencia lo mismo y solicitando que se dispusese la exclusión de estas razones sociales hacia lo cual este tribunal tiene a bien precisar que conforme al artículo 124 del código procesal penal modificado por la ley 1015 el actor civil puede desistir expresamente de su opción en cualquier estado de procedimiento siendo la expresión de desistimiento manifestado de forma explícita en audiencia por lo que en ese sentido este tribunal tiene bien acoger dicho desistimiento planteado los fines de los efectos jurídicos consignados en la normativa procesal penal en su artículo 124 modificado por la ley 1015 en razón de la denuncia de opción por falta de interés procediendo a la exclusión de dichos terceros producto de dicho desistimiento con relación a los demás terceros civilmente responsables el tribunal tiene a bien establecer las siguientes argumentaciones jurídicas precisando de manera muy particular que estas argumentaciones jurídicas están en el crisol de la argumentación bajo el aspecto civil que ha sido lo que se ha presentado alrededor de ellos en virtud de que la propia normativa la normativa procesal penal establece que la calidad de tercero no exime en calidad de testigo importante que el tribunal haga esta precisión a los fines relativos a los efectos de su decisión en justicia se presenta lo relacionado acerca de diferentes reparos con relación a estos terceros civilmente demandados y solicita de que en el caso de los terceros civilmente demandados se dé lugar a que se autorice al estado dominicano agravar la hipoteca judicial se autorice en el caso de los terceros civilmente demandados Pablo Yarul asociados SRL consorcio Remis Rotilla consorcio Remis constructora Wopsen paseo 14 vaquero ginebra AN consultin SRL estos fueron los terceros que el estado desistió existen otros terceros ya el tribunal se refirió al aspecto del desistimiento no lugar a referirse nuevamente existen otros terceros que realizaron reparos complementos ER PROCOM productiva al FEISAR señala que el estado carece de calidad para perseguir a tales empresas en razón a falta de un poder otorgado de manera adecuada PROCOM productiva al FEISAR establece y solicita de que a su vez exista un obstáculo para la persecución de la acción conforme al artículo 126 constructora Casasnovas Marisán Ingeniería que no existe una acusación pública que heredia en acusación particular en contra de esa compañía y que sus representantes son testigos en la acusación del ministerio público que no se observa ningún representante administrador respecto a lo cual debe ser asistido que debe ser declarada inadmisible a la constitución actor civil conforme los artículos 123 y 126 alrededor de estos que son perseguidos extensivo estas argumentaciones acerca de lo que es complemento CR productiva grupo acor grupo antares filmérica dipot bay guzmán técnica arriba dominicana transformadores aquino arquitectura integral fueron argumentaciones integradas bajo un íter argumentativo común señalando de que fuese inadmitido este escrito de crédito de constitución actor civil inadmisible por no cumplir con los preceptos señalados en el artículo 123 y 126 y en otros motivos que se harán constar de manera más ampliada al momento de la decisión íntegra con relación a estas conclusiones este tribunal tiene a bien establecer en primer orden que la acción civil promovida por el Estado carece de calidad para perseguir a los terceros civilmente responsables en razón de la falta de un poder otorgado de manera adecuada establecen estas conclusiones vertidas por los terceros valorando estos pedimentos alrededor de estos terceros civilmente demandados precisa el legislador conforme al artículo 126 y 123 que el tercero civilmente demandado es la persona que por prisión legal o contractual deba ponderar deba responder perdón al daño que el imputado provoque con el hecho punible y respecto de la cual se intenta una acción civil resarcitoria que partiendo de esa premisa considera el tribunal que necesariamente debe ser ponderado en precisar la naturaleza de la acción civil en el proceso penal la cual es asesoria y al ser asesoria necesariamente el tribunal tiene que fijar su atención en el aspecto principal tal cual es la acción penal pública de ahí a la necesariedad de justiplicar en su justo contexto la existencia de un vínculo contractual o legal en cuanto a algún miembro dependiente o administrador o gerente de dichas razones sociales en cuanto a señalar que estos terceros civilmente responsables estén subordinados a un imputado piensa por una relación contractual o legal o respecto de una falta de carácter penal es decir que se pueda colegir una relación entre comitente preposee y en el caso de la especie el ministerio público a estas personas no le imputa ningún ilícito no los indica como imputados y por ende como representantes de causantes de daño porque de consecuencia ante esta ausencia de imputación penal y ante la ausencia de un vínculo legal ni contractual con los imputados no retiene este tribunal del hecho es en eso causal necesario ponderando este operador jurídico que la acción civil llevada de manera asesora a lo penal debe responder conforme a un debido proceso la premisa debe estar ligada a la determinación de una persona en cuanto que tiene que haber una imputación para establecer un vínculo a los fines de posteriormente tener posibilidad de evaluar un daño considera el tribunal que poner en causa una razón social y no a quien genere el daño como representante de la empresa en puridad es contrario al buen derecho no retiene en ese sentido el argumento planteado por representante legal del estado en cuanto a que el hecho cuando es cometido por representante de la empresa es un acto propio de la compañía y que por ya de consecuencia cuando la compañía genera esa actuación deba responder no sólo por su relación de dependencia con un gerente sino también por un acto directo y propio de la compañía por ende al encontrarnos ante el evalúo del daño en sede penal y con actuaciones en la esfera de reglas y garantías propias de esta rama de derecho público considera el tribunal que debe existir una imputación objetiva en ese sentido no basta el hecho legado por el representante del estado en cuanto a establecer que tales empresas participaron y se beneficiaron de manera directa con los hechos que se le imputan ya que justamente ni sus representantes ni tales empresas resultaron identificadas como encartadas en el presente proceso debe existir una responsabilidad personal de la persona porque responde el civilmente responsable no reteniendo el tribunal esa condición de dependencia respecto a quienes cometan un ilícito penal y provoquen un daño resarcible subsumiendo el supuesto de marras a la denominada teoría de la falta no así a la denominada teoría del riesgo ya que el tribunal no puede obviar que los hechos que se pretenden resarcir deben tener su origen en una acción pública por el hecho atribuido a una persona sumado a la condición de una ausencia de prueba pertinente idónea alrededor de los terceros civilmente demandados a los fines de retener la falta cometida la suprema corte de justicia ha señalado que la función principal del juez de la instrucción durante la etapa preliminar es la de ponderar la procedencia pertinencia necesidad o ilicitud de las pruebas y por ya de consecuencia tratándose un juicio de la acusación debe dar lugar a establecer esta facultad para extrapolar los terceros que de esta forma este jugador pondera que en consonancia con los principios de economía procesal y concentración del proceso y en base a la línea argumentativa previamente consignada no se retiene la vinculatoriedad de estas razones sociales en calidad de terceros civilmente responsable en el aspecto civil esto es revedor de lo perseguido por parte de los representantes del estado dominicano lo cual no los exime del aspecto legal alrededor de la persona física representante de dichas razones sociales en cuanto a figurar como testigos de la línea acusatoria planteada por el ministerio público ya que versan sobre aspectos distintos por ya de consecuencia considera el tribunal que ante el escenario de un posible juicio de fondo la probabilidad de condena en este aspecto civil sería muy precaria por lo que bajo tales argumentaciones jurídicas precedentemente expuestas el tribunal tiene a bien rechazar la pretensión en justicia incoada por los representantes legales del estado dominicano en contra de los terceros civilmente demandados y proceder a dictar auto de no al lugar a favor de las razones sociales en calidad de terceros civilmente demandados complementos er procom srl productiva srl feizar construcciones srl casas novas maricillan ingeniería construcción y bienes raíces grupo acor srl srl antares civil medical depot by guzmán tecnicaribe transformadores aquino arquitectura integral en virtud del establecido en artículo 304 numeral 145 ordenando la exención del pago de las costas del proceso conforme al artículo 250 del código procesal penal el tribunal centra su atención acerca del interviniente voluntario el tribunal tiene a bien precisar que miguel ángel ferreras solicitó participar en el proceso en calidad de interviniente voluntario y peticionó la devolución del inmueble ubicado en el kilómetro 1 carretera llamasá estableciendo que dicho inmueble es propiedad del referido ciudadano y no guarda vinculación alguna con relación a esta solicitud de intervención voluntaria este tribunal tiene a bien ponderar la premisa referente que el inmueble requerido por dicho interviniente se trata de una prueba relacionada con el hecho punible que se encuentra propiamente ofertada por el ministerio público en su acusación como cuerpo del delito marcada en ese sentido como prueba material en el número 44 por lo que en esas atenciones procede a rechazar en el presente estadio procesal el pedimento planteado por dicho interviniente en el sentido de que se ordenase la entrega y la devolución del inmueble ubicado en la circunvalación kilómetro 1 carretera llamasá en razón de que dicho elemento de prueba forma parte de la teoría acusatoria del ministerio público se trata de un bien sujeto de comiso en el curso de un proceso penal abierto aportado como elemento de prueba material aportado alrededor de un tipo penal como el audio activos y corrupción administrativa el tribunal tiene a bien acreditar sin embargo para la etapa de juicio al señor Miguel Ángel Ferreras Viloria como parte de este proceso en calidad de interviniente voluntario admitiendo así su escrito de intervención y sus respectivos medios de prueba por haber sido realizada conforme a los cánoles legales previstos en la materia el tribunal con relación a los escritos de defensa siguientes Alejandro Martín Rosa Llanes Alfredo Alessandre Solano Augusto César Nicolás Rizik Pimentel Félix Antonio Rosario Labrada Fight Control System Francis Ramírez Moreno Isis Tapia Javier Alejandro Forteza José Miguel Estrada José Miguel Molle Desarrollo Individuo Organización Dio José Luis Liriano Adames Lirtec Ramón Lucrecio Burgos Rolando Rafael Sebelén Torres Rafael Antonio Mercedes Marte Jean Alain Rodríguez Sánchez El tribunal considera alrededor de estos escritos de defensas partes encartadas previamente mencionadas que deben ser admitidos en razón de que el tribunal justiprecia alrededor de los referidos escritos de defensa primero que fueron depositados en tiempo hábil en diferentes fechas que se harán constar en la decisión escrita pero a la vez porque de acuerdo del artículo 299.7 de la normativa procesal penal ofrecen pruebas a descargo para el juicio conforme a su teoría del caso pruebas que a criterio del juzgador han sido debidamente ofertadas conforme a las reglas de legalidad en el artículo 166 y que por ende procede a acreditar para la etapa de fondo dichos escritos y sus respectivas pruebas a descargo en razón al derecho de defensa que les asiste y en razón al principio de igualdad de armas del que gozan las partes en el proceso penal el tribunal se refiere acerca a las medidas de coerción con relación al ciudadano Jonathan Joel Rodríguez Inver considera el tribunal que procede mantener las medidas de coerción que pesan sobre el mismo impuesta mediante resolución 059-2023-0018 de fecha 15 de febrero del 2023 en virtud de que no han variado las condiciones que dieron origen a la misma en virtud de que se ha materializado la finalidad dispuesta por el legislador en el artículo 222 en cuanto a la decisión de autoapertura a juicio en cuanto al ciudadano Rafael Antonio Mercedes Marte la defensa técnica del ciudadano Rafael Antonio Mercedes Marte conforme a conclusiones vertidas solicita el levantamiento de las medidas de coerción personales que pesan sobre el ciudadano en este sentido en cuanto a esta solicitud de variación de medida de coerción el tribunal ha justificado las siguientes premisas la libertad personal del ciudadano como una prerrogativa pero al mismo tiempo lo relacionado al artículo 229 del código procesal penal así como lo relacionado a la necesidad de conjugar ciertos riesgos relevantes para el proceso así las cosas alrededor del ciudadano imputado este tribunal tiene a bien establecer partiendo los criterios jurídicos por el cual se fijó la medida de coerción partiendo del establecido en el artículo 3 229 numerales 3 y 4 y partiendo de una condición especialísima alrededor del escrito de defensa el tribunal procedió a observar lo relacionado a la posibilidad de presencia de presupuestos distintos novedosos que pudiesen dar lugar a establecer unas circunstancias distintas a ponderar por el juez sin embargo alrededor de este escrito en la audiencia no se presentaron conclusiones por medio de presupuestos que dieran lugar a poner en causa al juzgador a los fines de poder observar situaciones distintas y esta es una condición importantísima alrededor de cuando se dicta una decisión que cierra una etapa del proceso respecto a la medida de coerción se tienen que aportar circunstancias novedosas para poner en causa al juzgador en área de justipreciar lo mismo a los fines de poder señalar diferentes tipos de presupuestos o condiciones o circunstancias el juzgador no fue puesto en causa con relación a ello a pesar de que criterio de justicia partiendo de las condiciones en que se encuentra el proceso pues una circunstancia alrededor de ello pudo ser evaluada por el juzgador ante esta oferta sin embargo ante una oferta inexistente el tribunal se basa en la sana crítica el tribunal dicta decisión en base a lo aportado y producto de lo aportado es que debe tomar decisiones jurídicas por ya de consecuencia ante ello no da lugar a retener este argumento de la defensa técnica en cuanto a la variación de la medida de coerción ya que el tribunal no ha sido puesto en causa a los fines necesarios sobre ello con relación al ciudadano Jean Alain Rodríguez Sánchez que se solicita la variación de las medidas de coerción en cuanto a lo relacionado a sustituir el arresto domiciliario por la libertad peticionado a su vez de manera subsidiaria en caso de mantener el arresto domiciliario sostener y mantener la revocación del indicado brazalete electrónico manteniendo el impedimento de salida es decir si el tribunal acoge una medida que varía la otra si el tribunal mantiene el arresto domiciliario que erradie el brazalete electrónico si el tribunal mantiene lo relacionado al brazalete electrónico que erradie el arresto domiciliario y que disponga únicamente el impedimento de salida el tribunal tiene a bien precisar los mismos parámetros en cuanto a la libertad personal del imputado como prerrogativa pero a la vez las condiciones del artículo 229 del código procesal penal y una condición importante con relación a evaluar lo relacionado a situaciones de la medida de coerción en la etapa intermedia como cierre primero tiene que haber un test de ponderación con mira a poder existir presupuestos versus los presentados del artículo 229 tiene que existir un ejercicio lógico de los mismos tiene que haber una proporcionalidad con relación al impacto del proceso tiene que existir sobre todo un aspecto importante a criterio de este juez que es la novedad de los presupuestos estableciendo el tribunal al respecto que esta determinación de la novedad de los presupuestos no se configura en base a que los presupuestos sean ofertados por un juzgador o tribunal distinto sino que sean ofertados para el tribunal por en causa sobre circunstancias novedosas ante la inexistencia de circunstancias novedosas conforme a presupuesto presentados siendo esto extensivo no se varía estas condiciones que dieron al traste la imposición de las medidas consistente en arresto domiciliario y imposición de localizadores electrónicos valorando por demás este juzgador con miras a mantener esta medida los criterios aducidos alrededor del artículo 229 en sus numerales 3 y 4 es decir el tribunal no fue presentado en este estadio procesal en estas conclusiones en este proceso presupuestos distintos que también el tribunal pudiese dar lugar a sopesar circunstancias diferentes a ser observadas por ya de consecuencia ante la ausencia de estos presupuestos novedosos a criterio del tribunal se mantienen las medidas de coerción que pesan sobre el ciudadano en relación son al presente proceso desestimando así el pedimento de variación solicitada alrededor de las medidas cautelares de los demás imputados entiende el tribunal que es necesario mantener las mismas a los fines de dar lugar a salvaguardar el objeto del proceso tales cuales las medidas instrumentales pertinentes y necesarias tales cuales inmovilización y oposición de distintos bienes a los fines de garantizar la preservación de la disponibilidad de los bienes solicitados es cierto que tienen derechos fundamentales sobre el derecho de propiedad sin embargo estos no son absolutos y pueden ser dispuestos y limitados al momento de establecer otro tipo de bienes jurídicos de igual valor de relevancia bajo esas consideraciones el tribunal falla primero rechaza la acusación presentada por el ministerio público en contra de la ciudadana Sara María Fernández en consecuencia dicta autodenal lugar a favor de la ciudadana Sara María conforme lo dispuesto en el artículo 304 del código procesal penal no existen elementos de prueba suficientes para fundamentar la acusación dicta a su vez autodenal lugar a favor de los terceros civilmente demandados complementos ER PROCOMS productiva alfaisar construcciones srl constructora casas novas marizán ingeniería construcción de bienes raíces grupo acor grupo antares philis medical depot bay guzmán técnic caribe transformadores aquí en arquitectura integral en virtud de los motivos jurídicos previamente mencionados esto en cuanto a la pretensión del creyente actor civil en representación del estado dominicano como administración central declara buen y válido en cuanto a la forma a la solicitud de procedimientos penales abreviados referente acuerdo plenos en el proceso penal seguido de los imputados carlos augusto guzmán oliver razón social arraje rachel daniel enrique vázquez francisco alberto vázquez razón social divamor group fausto josé cáceres la razón social para sata mercantil francisco arturo santos razón social rogama jose antonio santana julian las razones sociales abasteza constructor integrada ricardo antonio carrasquero frías constructora carrasquero lisrando josé marcar uya martínez así como la razón social más construcciones mercedes camellia salcedo carolina pimentel borifacio rafael salvador razzuc ff selim por jenny marty reinaldo de jesús santos cruz y la entidad comercial inversiones su asilán ismael elías de jesús peña y la razón social espacio arquitectura admite en cuanto al fondo la aplicación del procedimiento penal abreviado presentado por el ministerio público en el presente proceso seguido de las personas físicas y morales en calidad de encartadas anteriormente mencionadas y declara su culpabilidad conforme a los tipos penales que individualmente se le imputan y en consecuencia se le condena a cumplir las penas y reglas que se han realizado en los presentes acuerdos así como la devolución de valores y decomisos e indemnizaciones a ser cumplidas condiciones que tal como el tribunal expuso por economía procesal serán consignadas de manera individual la decisión escrita así como las penas asesorias de dicha pena principal en cuanto a lo relativo al distinto pagos de multas devolución y entrega de distintas sumas de dinero la cancelación de registros mercantiles en caso de las personas jurídicas así como la condenación de reparación del daño causado y su respectiva indemnización por concepto de sumas de dinero consignadas en tales acuerdos firmados alrededor del estado dominicano en calidad de víctima y carillante el actor civil respecto el equipo de recuperación del patrimonio público remitiendo tales acuerdos a la ejecución de la pena los fines de cumplimiento y haciendo la advertencia a los ciudadanos encartados acerca del incumplimiento con las sanciones procesales señaladas en la normativa admite parcialmente la acusación formulada por el ministerio público por haber sido hecha de conformidad con la norma procesal respecto a los imputados ya en alain rodríguez sánchez jonathan joel rodríguez sin ver alfredo alessandre solano augusto javier alejandro forteza y barra rafael antonio mercedes martes miguel josé moya braulio michael batista varillas alejandro martín rosa llanes ramón lucrecio burgos jonathan loandres medina y si tapia felix antonio rosario labrada francis ramírez moreno rolando rafael cebelén josé miguel estrada yadson césar nicolás ricic y entran del caribe josé luis liriano adames y las razones sociales desarrollo individuo organización dio lirtec inversiones cabalieri yurimbe abogado y fire control system para que en el tribunal de juicio se establezca su responsabilidad penal o no sobre la base de los presupuestos fácticos planteados por órgano acusador público y conforme a la calificación jurídica anteriormente expresada en las motivaciones orales precedentemente establecidos en consecuencia se dicta autoapertura a juicio planteado a cerador de la solicitud del órgano acusador público admitiendo los distintos elementos de prueba aportados en el acto conclusivo por haber sido obtenidos de conformidad a los requisitos de legalidad requisitos de legalidad validez y pertinencia previstos en la normativa procesal penal vigente declara inadmisible el escrito de acusación alternativo querella y constitución actor civil planteado por representante legal de la fundación alfredo nobel en razón de los motivos esgrimidos en la parte considerativa admite la querella en constitución actor civil y el documento de ampliación de querella presentada por el estado dominicano administración central en calidad de víctima y creyente al equipo de recuperación de patrimonio público al haber cumplido las mismas con las exigencias legales previstas admite los diferentes escritos de defensa presentados por los ciudadanos imputados claramente mencionados en la parte considerativa al haber sido encobados conforme al artículo 299 del código procesal penal así como sus elementos respectivos de prueba descargo admiten calidad intervinientes voluntarios señor miguel ángel ferreras viloria por las razones expuestas en el cuerpo de la presente decisión y su respectivo escrito de intervención identifica y admite la parte del proceso que han intervenido ante esta audiencia preliminar en sus respectivas calidades rechaza la solicitud de aplicación de medida de cohesión real peticionada por la parte creyente actor civil estado administración central por las razones que se indiquen en el cuerpo de la decisión mantiene las respectivas medidas de cohesión expuestas y detalladas en la parte considerativa en cuanto a los ciudadanos rafael antonio martes y angelaín rodríguez sánchez y jonathan joel rodríguez así como las distintas medidas cautelares de oposiciones y movilizaciones de bienes impuestas alrededor de bienes inmuebles inmuebles y muebles relacionados a los ciudadanos imputados por los motivos jurídicos previamente establecidos exceptuando el inmueble identificado como apartamento 301 manzana sm calle atalaya sector la julia distrito nacional título 81 67 12 matrícula 0 10 0 36 0 33 33 8 en razón de haberse demostrado el origen del bien con apariencia de licitud dejando sin efecto la posición emitida alrededor de la orden o p o s 0 0 4 julio 2021 ordenando la dirección general de impuestos internos el registrador de título correspondiente el levantamiento o cancelación de cualquier oposición nota preventiva en virtud de los motivos previamente mencionados ordena la remisión vía secretaria de la presente decisión a la presidencia de la cámara penal del jugado de primera instancia a los fines de que realice el sorteo de asignación del tribunal correspondiente fija lectura íntegra de la presente decisión para el día 5 de agosto a las 9 de la mañana valiendo la misma para las partes presentes y representadas buenas noches a todos y todos feliz regreso se cierran las audiencias de pie por favor se cierran las audiencias de pie por favor